Bueno, en una angustia hoy iniciamos esta jornada sobre riesgos psicosociales y trabajo en el que vamos a presentar el criterio, es una jornada de reflexión sobre el criterio técnico de la inspección publicado recientemente sobre la cuestión de los riesgos psicosociales. Para empezar la jornada tenemos con nosotros a la vicerenda Cari II y Consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendía, que va a darnos unas palabras. Gracias, Idoia. Eskerrikazko, saiburu borde, egunon gusti hoy. Oso garrantzitsua iruditzen saidan jardunaldi honetan parte hartu nahi nuen. Eta garrantzitsua dela erakusten du osalanen deialdionek izan duen erantzun handiak. Aforoa orain dela egun batzuk agortu egin zen, eta zeion pertsona ingururi buruz ari gara gehienak prebentzio servitzues. Horrek erakusten du langileen osasunari eragiten dion arriskus serios ari garela, baina enpresen funtzionamenduari berari ere eragiten diola. Estresa, presioa, zaieztu behar dugun eta ekidin dezakegun arrisku faktorea da. Bete behar moral alzena legezko Bete beharra bihurtu egin da. Eta hori zera jardunaldi honen elburua. Laneko, arriskuen prebentzioaren arduradunek joan den apirilean onartutako eta lan ikuskaritzak jarraitzen duen irizpide teknikoa esagutzea. Izan ere, beti bezala administrazioak ez duz igortzea. Biatzea, prebentzioa biatzen du, inork ez baitu zertan bere lanean gaizotu ez da arrazoi psikosocialen gatik ere. Por eso contamos con las explicaciones de Manuel Velázquez, uno de los impulsores de este criterio técnico y miembro del Observatorio Vasco del Akoso Laboral. Estas pautas que ya sigue la inspección de trabajo no anulan las que ya existían sobre acoso y violencia en el trabajo, lo que hacen es sumarse, ya que todavía no hay jurisprudencia sobre el acoso. Como sabéis, el Supremo debe unificar doctrina ante distintas sentencias de otros órganos jurisdiccionales en una materia donde hay elementos de mucha subjetividad. Pero de lo que no hay duda es de que los riesgos psicosociales, y en particular el estrés laboral, suponen uno de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y más habituales. El estrés y los riesgos psicosociales tienen efectos muy nocivos para la salud de las personas trabajadoras, pero también tienen efectos perjudiciales para el buen funcionamiento de las empresas, ya que reducen el rendimiento y aumentan la siniestralidad laboral. Este es un principio asumido ya por la Comisión Europea, pero es una realidad que todos conocemos. No solo quienes estáis especializados en prevención, sino que también es una convicción social que parte de las situaciones que se viven en los puestos de trabajo. Tanto la Inspección de Trabajo como Osalan han venido ya actuando para atajar estos riesgos. Pero es que además es un compromiso expreso, reforzado en esta legislatura, que tiene como primera misión garantizar la salud de todas las personas. Garantizar la salud es hacerlo en todos los ámbitos y muy específicamente en el ámbito laboral. La crisis sanitaria que hemos vivido ha puesto a prueba esa capacidad protectora a la que Osalan ha respondido de forma ejemplar de la mano de los agentes sociales y de los servicios de prevención para evitar que el COVID fuera un factor de riesgo añadido en el ámbito laboral. Pero hemos decidido además que esa garantía de la salud y la inspección que vela por los derechos de las personas trabajadoras, también por este, sean las dos primeras claves de la Estrategia Vasca de Empleo que hemos diseñado para la próxima década. Y los factores psicosociales también van a tener su capítulo específico en la planificación de Osalan para esta legislatura. La salud no es un capítulo aparte en las actuaciones del Gobierno. La salud es un derecho integral por el que tenemos que velar desde todas las áreas del Gobierno y es lo que hacemos desde el ámbito de nuestra actuación, del ámbito del Departamento de Trabajo y Empleo. Por eso presentamos las actuaciones que hemos llevado a cabo desde la Inspección de Trabajo y desde Osalan, unas actuaciones que completaremos con este nuevo criterio técnico que explicará Manuel Velázquez. Así que sirva este breve saludo para agradeceros a todas las personas que estáis participando en esta jornada por vuestro esfuerzo que venís realizando para conseguir un entorno laboral más saludable. Es que ricas con. Gracias. 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 Gracias a todos y todas los que estáis aquí conectados. Tengo el gusto de estar al lado de mi compañera Isia González. Gracias, Vicelinda Cari. Gracias, Viceconsejera. Y gracias a todos los que estáis y todas las que estáis conectados. Es un placer recibir a Manuel Velázquez en esta jornada, al que escucharemos luego. Y mi presentación. Yo simplemente quería hacer un repaso en la línea de lo que ha dicho nuestra Vicelinda Cari al respecto de lo que estamos haciendo. Llevamos haciendo en los riesgos psicosociales y la prevención de los mismos desde Ossalan y un poco las líneas del futuro. Voy a ser muy breve y no sé si se ve. Sí, perfecto. Bueno, desde el año 2011, me voy a acercar, porque si no, no lo veo. Desde el año 2011, desde Ossalan, se viene trabajando en prevención de riesgos laborales. Un breve repaso simplemente para comentar que en el 2011 lo que hicimos es un diagnóstico, es decir, no puedes empezar a trabajar si realmente no sabes qué es lo que hay. Entonces, lo que se hizo es una revisión bibliográfica y un estudio de la situación de partida. Qué tenían las empresas, qué tenían que mejorar y qué es lo que había. Lo que hicimos con esto es un mapa de situación de los riesgos de la comunidad autónoma, es decir, de riesgos psicosociales. Si vieron qué resultados había, es decir, cómo se avanzaba o se dejaba de avanzar, qué necesidades se detectaron para poder atacarlas. Realmente tú lo que haces con los datos es ver qué es lo que tienes peor para poder mejorarlo y se planificaron en función de esto. ¿Qué es el marco desde Ossalan? Pues una línea de trabajo dirigida a investigación, es decir, qué es lo que pasa, sensibilización, formación e información, coordinación y asesoramiento. ¿Por qué la línea de información y sensibilización es tan potente, o por lo menos hemos intentado que sea tan potente desde estos años? Porque realmente lo que se detectaba en todos estos estudios y todas estas investigaciones que veníamos haciendo era una confusión un poco entre lo que eran riesgos psicosociales, en lo que se podía hacer y no hacer y quién tenía que hacer qué y qué responsabilidades tenía cada uno. Se echaban de menos, y así nos lo decían, pues tanto los servicios de prevención como las personas trabajadoras, como los empresarios y empresarias, que no olvidemos que son los responsables de la salud y la seguridad en el trabajo de todas las personas trabajadoras, reclamaban formación, información y cultura, o sea, reclamaban un poco que les guiáramos en este sentido. Motivo por el cual nos dedicamos a hacer todo este tipo de cosas, investigar, como os decía al principio, lo que se hizo es, en primer lugar, ver qué situación había mediante peticiones a los servicios de prevención y empresas de sus trabajos, de qué habían hecho en la evaluación, cómo iban evolucionando, se compararon dos métodos existentes en el sector pesquero y, bueno, pues se siguió trabajando en esa línea para saber hacia dónde ir. Elaboramos documentación, aquí tenéis toda la documentación que hicimos, que tampoco os voy a relatar, pero empezamos a hacer manuales, guías de apoyo para delegados de prevención, para servicios de prevención, para empresa, en lucha del acoso, bueno, pues como veis, de todas las líneas de preventivas de riesgos psicosociales. Seguimos elaborando más guías, que están todas publicadas, no las voy a leer porque no quiero abarcaros todo el tiempo. Y sí que creamos un espacio en nuestra página web, que es el espacio Psicopreven, donde fuimos colgando todo este material, todo lo que íbamos haciendo, todas las jornadas, todos los libros, todos los manuales. Este espacio Psicopreven, la verdad es que tiene muchas visitas, como veis, ha ido evolucionando desde el año 2016 hasta el 2020, con toda esta cantidad de visitas que veis ahí recogidas. Es verdad que el 2020, además, pues con esto de la pandemia que nos ha invadido en las vidas, pues ha tenido un montón de visitas relacionadas con el estrés derivado del trabajo a distancia y del trabajo de Telenana. Y nos dedicamos, como os decía, a hacer talleres, jornadas, porque era lo que nos reclamaba las personas trabajadoras, las personas empresarias y todo aquel que se dedicaba al mundo de la prevención. Primero empezamos por formar a nuestro personal de casa, para saber un poco qué es lo que teníamos que hacer. Es decir, si tú no estás formado, no puedes ir a pedir o a enseñar a otros. Hicimos campañas de prevención dirigidas a todos los sectores, es decir, a servicios de prevención, asociaciones empresariales y sindicales. Como veis, pues bueno, hubo 70 servicios de prevención ajenos, 103 servicios de prevención propios y mancomunados. A los servicios sociales sin alojamiento, queremos decir, a esas ayudas a domicilio, no a las residencias, que sabéis que tienen un domicilio. Como veis, 28 en Álava, 49 en Vizcaya, 42 en Gipúzcoa. Dirigimos al sector sanitario, al sector industria, al sector de seguridad, al sector de transporte. Es decir, hemos potenciado mucho las campañas informativas y de asesoramiento. Además, como os decía, hemos hecho, pues bueno, a delegados y delegadas, asociaciones. Ahí podéis ver todos los delegados de prevención que han sido formados en este aspecto. Hicimos, además, a empresas, pues que así nos lo fueron pidiendo. Ejemplos como Saquidecha, Posea, GAS, ediciones sindicales, el colegio de psicólogos, bueno, en fin. Y después participamos en todos los jornadas, congresos, talleres, unos organizados por OSALAN y otros en los que participamos como colaboradores. Desde OSALAN se creó una unidad, la Unidad de Riesgos Psicosociales. Tenemos el orgullo de llamarla así, pues porque tenemos personas muy competentes dentro de nuestra casa que están formadas y son el equipo de psicosociología de OSALAN. Bueno, pues hemos participado en el horno de todas las jornadas que se hacen en noviembre psicosociales, es decir, de protección de riesgos psicosociales, que nada, no voy a enumerar. Aquí tenéis, si se quedará la ponencia colgada para el que la quiera leer, todos los congresos. Bueno, participamos también en la coordinación con el instituto, en el grupo, ya sabéis que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo estatal de referencia, pues tiene grupos de trabajo, participamos con ellos en el grupo de riesgos psicosociales, asesoramos en consultas, bueno, en denuncias. Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, en el año 2021 nosotros nos regimos por unos planes de gestión. El año 2021 vamos a potenciar este espacio que os decía que se llama Psicopreven en nuestra página web, donde vamos a colocar pues todo el material nuevo que estamos creando. Tendrán lugar las undécimas jornadas psicosociales, laborales, que están previstas para el 12 de noviembre. Y seguiremos con la campaña de control y asesoramiento, en este caso dirigidos al sector industria. Es decir, lo que hemos ido haciendo es elegir sectores, ir haciendo unos checklists, sentándonos con ellos, viendo qué es lo que falla y poniendo medidas preventivas. Este año iremos hacia el sector industria. ¿Por qué motivo? Pues porque vemos que estas campañas preventivas hacen que cuantitativamente, por lo menos hasta la fecha, mejoren los riesgos psicosociales y toda la gestión que se hace con ellos. Pero cualitativamente todavía nos falta. Es decir, hay que seguirlos, hay que hacer un seguimiento, hay que ver si lo que se ha puesto en marcha funciona o no funciona y corregirlo en su caso. Además, dentro de nuestro plan de gestión, pues bueno, tenemos como novedad que estamos haciendo una metodología de investigación de accidentes de riesgos psicosociales específica, que se presentará en las jornadas de noviembre. Y bueno, después de todo esto, ¿qué? Pues después de todo esto, centrar un poco el tiro y decir, las personas somos una persona y la salud de las personas es una salud de las personas. Es decir, la salud es única, dirigiremos la salud mental dentro de la empresa, que esa es nuestra intención, como un añadido a una mejora de las condiciones de la empresa. La salud mental también forma parte de la salud pública y hay que protegerla. Hay que tener en cuenta, además, pues toda la perspectiva de las nuevas áreas. Es decir, hay que tener en cuenta el envejecimiento en el trabajo, que también altera y es un factor de riesgo psicosocial, el tipo de contratación, el estrés que se sufre por este tipo de contratación, etcétera. Estudiaremos las sinergias con los riesgos psicosociales. Es decir, algunos, bueno, así está estudiado, pero algunos de los trastornos musculoesqueléticos vienen producidos precisamente por el riesgo psicosocial y la tensión que producen nuestros cuerpos. Queremos formar un entorno laboral como parte de la red social de soporte. Es decir, que la empresa y los medios que ponga a disposición de las personas se ocupen también de la prevención de la salud mental de las personas. ¿Vale? Y sin más, no me voy a entretener porque le quiero dar la palabra a mi compañera antes de terminar. Agradeceros a todos que estéis aquí y le paso la palabra a Iciar González. Gracias a todos. Bueno, Gustio Bey, buenos días a todas, todos. Yo quiero hacer mi breve intervención empezando, por supuesto, por los agradecimientos. Eskerri Casco, Vicelinda Cari, consejera de Trabajo y Empleo. Con tu presencia honras esta jornada y pones de relevancia la importancia de los riesgos psicosociales actualmente entre la población trabajadora. Eskerri Casco a la viceconsejera de Trabajo, que ha sido la impulsora de esta jornada, porque cuando ella conoció el criterio técnico de actuación inspectora en materia de riesgos psicosociales, fue la que pensó con mucho acierto que era de gran relevancia que fuese conocido por organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asesores, servicios de prevención, personas trabajadoras, porque el conocimiento de cuál va a ser la guía y pautas de actuación de la inspección de trabajo va a hacer que todas estas organizaciones sindicales y personas trabajadoras puedan hacer valer sus derechos ante la inspección de trabajo. Se produzca un incremento de denuncias y, además, presentando una serie de pruebas que hagan que nuestra actuación sea más eficiente y eficaz. Porque, como bien ha comentado mi compañera Lourdes, son actuaciones inspectoras en las que las situaciones, los hechos que nosotros comprobamos en la inspección, están dotados de gran subjetividad. A nadie se le escapa que no es lo mismo ir a una obra de construcción a comprobar que existe falta de medidas colectivas, como una barandilla, a comprobar una situación de acoso en el trabajo con todo lo que supone de subjetividad. Entonces, que este criterio de actuación inspectora, que sin duda va a mejorar mucho nuestra forma de actuar y, sobre todo, va a mejorar que todo acabe en muchas más actas de inflación. Porque en las actas, al final, tienes que objetivizar unos hechos que son objetivos para poder fundamentar una proposición de sanción a la autoridad laboral. Entonces, pues realmente es una idea muy buena que todo esto sea de público conocimiento. Evidentemente, la inspección, desde el momento que el criterio técnico ha visto la luz, ha organizado su propia formación interna, porque es materia en las que la plantilla tiene que estar muy bien formada. Hay mucho trabajo detrás en el que nuestro ponente de lujo, Manolo Velázquez, ha estado años, ¿verdad, Manolo? Trabajando años. Y es un gran trabajo. Y con terminar los agradecimientos a Osalan, cómo no, por el agradecimiento en general, porque vuestra labor de promoción, formación en materia de riesgos psicosociales es muy importante. Va unido con lo que hemos comentado de nuestra viceconsejera, es que el público conocimiento, la divulgación, sensibilización y que todo el mundo sepa que esto que le pasa no es normal, que es la actualización de un riesgo psicosocial y que tiene derecho a no sufrirlo y que tiene derecho a quejarse y a que actúe la inspección. Pues es muy importante. Y los informes técnicos de todos los técnicos de Osalan, previos a muchas actuaciones inspectoras, pues son muy relevantes. Y en concreto, os tengo que dar las gracias por el soporte técnico en la organización de esta jornada. Y bueno, un minuto o dos minutos para explicaros un poco el recorrido que los riesgos psicosociales han tenido en la inspección de trabajo. Hace ya 25 años que empezamos a oír por primera vez en una ley la palabra riesgos psicosociales, cuando en febrero de 1996 entró en vigor la ley de prevención de riesgos laborales, que es la ley 31 de 1995. Esta ley tiene grandes novedades. La novedad más importante, sin irme lejos, es exigir por primera vez una organización de la gestión preventiva en las empresas. Esto parece muy evidente ahora, pero hace 25 años no era tanto. Y si usted se organice, gestione la prevención de una manera integral, igual que gestiona recursos humanos, igual que gestiona la producción, igual que gestiona su acción comercial. Gestionelo. Y además, yo le voy a decir las cuatro especialidades que usted no se puede olvidar nunca, la gestión preventiva. Y ahí es donde nos hablan de seguridad. El primer riesgo para la salud, el primer riesgo para los trabajadores, que es derecho a no caerse por una falta de barandilla, no matarse físicamente. Después te hablamos de salud, que ya es un paso más, ¿no? Derecho a mantener tu salud, a pesar de realizar una actividad laboral donde tienes exposición a ciertos riesgos. Minimizar esos riesgos y, si existen, establecer las medidas preventivas. Pero después ya damos un paso más. Damos vigilancia de la salud, gestiónelo, hágalo bien desde el principio. Y nos introduce en el término de ergonomía y psicosociología aplicada. Que cuando leímos aquello, pues yo no sabía lo que era. Yo estaba en ese momento, yo estaba todavía preparando las oposiciones. Y desde ese momento no ha sido más que crecer y crecer y crecer. Es verdad que lo primero que empezamos a oír de riesgos psicosociales empezábamos a oír del móvil. Porque riesgos psicosociales hay muchos. Hemos ido avanzando también. Se empezó a hablar del móvil, se empezó a hablar del estrés, se empezó a hablar del síndrome del quemado. Pero después hemos ido avanzando. Las jornadas de Oxalán anuales hemos ido cada año centrándonos en un riesgo psicosocial cada vez más raros, menos visibilizados. La violencia externa, la violencia en el trabajo. Es decir, hay muchos. Al principio del móvil, además se quedó el término este, el anglicismo, ¿no? Para saber lo que era, pues teníamos que recurrir a la doctrina. Doctrina, bueno, yo todavía recuerdo cuando poníamos el nombre de Manolo Velázquez móvil y nos salían notones de cosas en internet. Que ha sido de lo que nos hemos nutrido mucho, ¿no? Es verdad que tenemos una gran falta de jurisprudencia. Pero bueno, todo llegará, porque aquí estamos potenciando esto. En la actuación inspectora, lo que les comento, crecer y crecer. Y he cogido como muestra los últimos cuatro años. En el año 2017 tuvimos 94 actuaciones inspectoras en materia, origen, objetivo de la actuación inspectora, tema psicosocial. 94. Conseguimos hacer 16 requerimientos, porque vimos que efectivamente había incumplimiento de normativa y solamente dos actas de infracción. El año 2018 la subida fue espectacular. Hicimos 192 actuaciones. Conseguimos levantar cinco actas de infracción, con la complejidad que les he manifestado en objetivizar estos hechos, que a veces son actuaciones muy complejas. Donde una persona te cuenta, donde los otros te cuentan lo contrario, tienes que visitar el centro, tienes que ver. Bueno, pues evidentemente hemos ido mejorando en esto. Es verdad que lo que decimos con el criterio técnico, sabiendo en lo que la inspección se fija, yo creo que va a mejorar las pruebas que puedan acopiar las organizaciones sindicales y personas trabajadoras que acudan a nosotros. En 2018, a pesar de que solamente hubo cinco infracciones, hicimos 83 requerimientos de subsanación. Es decir, que ya hay materias que las vemos que la materia la vemos clara y los hechos los vemos claros. 2019 parece que bajó un poco, porque fue 132, pero es verdad que ese año fue muy fuerte irrupción de las actuaciones inspectoras en materia de igualdad. Y hay datos, actuaciones de riesgo psicosocial, cuando está el componente de género, que no están metidas en estos datos. Yo aquí les hablo de riesgos psicosociales en general sin el componente de género, porque cuando hablamos de igualdad de género tiene suficiente relevancia para que los metemos en los datos de todas las actuaciones inspectoras en materia de igualdad. Y el año 2020, bueno, 2019, fueron 132 actuaciones inspectoras, hicimos dos actas, pero 47 requerimientos. Y el año 2020, que ha sido un año que la actuación inspectora estaba absolutamente condicionada por la irrupción de la COVID-19, que prácticamente hemos estado seis meses sin exagerar nada, que todo lo que las actuaciones inspectoras estaban en hacer informes para la autoridad laboral de expedientes de regulación temporal de empleo. Miles que se han informado. Afortunadamente, no ha habido necesidad de informar todos los miles que ha habido, porque ha sido realmente terrible. Pero también ha habido muchas actuaciones inspectoras, no solo en los informes de los expedientes, sino en atención a denuncias de organizaciones sindicales y personas trabajadoras que venían a la inspección a denunciar que en mi centro de trabajo no estoy protegido frente al COVID, que es que no hay distancia social, que es que soy un call center, que es que estamos todos hacinados, que no tenemos barreras, que no hay geles hidroalcohólicos, que no hay… Hemos actuado como hemos podido, sin demasiados medios legales por detrás. Al final los ha habido, pero cuando ya estábamos un poco saliendo de ese pico de la pandemia, de las denuncias. Pero ha habido una cosa que al final es lo que ha quedado y que reflexionamos detrás de todas estas denuncias, que aparentemente eran prevención de riesgos laborales, que no lo era, aunque ustedes conocen que la COVID-19 ha sido un riesgo común, un tema común, no profesional. Detrás de todo esto lo que había era riesgos psicosociales, porque lo que había es una angustia terrible, un miedo de personas trabajadoras a resultar contagiados y enfermar de una enfermedad que ha sido desconocida y muy dura y tenían miedo a enfermar en el trabajo. Y lo que nos ha quedado de resultado es que ha sido todas esas denuncias y actuaciones, que las tenemos recogidas también como actuaciones inspectoras en materia de COVID, pues realmente lo que ha habido son riesgos psicosociales, que lo que ha dejado ha sido un gran daño en esa materia. Por eso, pues yo este año estamos trabajando normalmente en esto como una de las materias importantes de la inspección y, por supuesto, con la ayuda del nuevo criterio técnico, que seremos mejores y lo haremos mejor. Y yo, sin más, quiero dar paso a nuestro colega y gran amigo mío, Manolo Velázquez. Estamos deseando escucharte. ... Sí. Qué bunón, buenos días. Y que, por supuesto, para empezar, agradecer la invitación. Vamos, estoy encantado de estar aquí, por supuesto, y además rodeado ni más ni menos que de la vicepresidenta clara y la viceconsejera. Bueno, estoy realmente impresionado. El criterio técnico ha sido el fruto de muchos años de trabajo, en realidad, ni más ni menos que seis años. Llevo 20 años dedicados a esto. Decía Iciar que la ley de prevención de riesgos, bueno, no es exactamente así, porque esto, cuando se aprobó la ley de prevención de riesgos, pues no se hablaba de los riesgos psicosociales, se empezó a hablar un poco más tarde. En concreto aquí, pues nos llegó con una sentencia que hubo en Navarra, en el año 2001, que hablaba sobre el móvil, una cosa que para nosotros entonces era desconocida. Entonces, pues fue a partir de este momento cuando yo me dediqué a estas cosas, porque bueno, me llamaron para dar una charla, y luego pues en Pamplona, y bueno, pues a partir de ahí, digamos que me he especializado un poco, bueno, de manera casi involuntaria, no sé, más que nada por la demanda que había sobre esto, ¿no? Que empezaba hablando, se empezó hablando de móvil, y luego se acababa hablando pues de todos los riesgos psicosociales en general, pues del estrés, y en general de todo, he participado en todos los criterios técnicos que ha hecho la inspección sobre esto, y bueno, y en todas. Estoy en el Observatorio Másco de Accusa y Discriminación, en la Asociación Internacional sobre Accusa y Investigamiento, y entonces, pues digamos que dedico mucha parte de mi actividad laboral a este tema. Entonces, y la sigo dedicando, pues a ver que ahora no esté directamente involucrado en esto, sino en los trabajadores, en los desplazamientos transnacionales, pero aún así, bueno, pues me sigo dedicando a este tema naturalmente, y yo creo que no podré dejarlo nunca, vamos, es imposible. Bien, vamos. ¿Cómo? A ver, ¿no se puede pasar la página? Ah, es este. Bien. Ah, vale, muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a hablar de todos estos contenidos. En principio voy a dar una explicación preliminar sobre el concepto y ámbito de los riesgos psicosociales y la regulación legal. Esto no viene en el criterio técnico, pero es conveniente darlo, conveniente decirlo, pues para clarificar los aspectos que luego voy a explicar sobre el criterio técnico, que se divide en tres partes. La primera, la gestión preventiva. En segundo lugar, que es la evaluación de riesgos y todo lo que deriva de ella. En segundo lugar, la intervención ante supuestos concretos, ante una manifestación de los riesgos psicosociales, ya sea normalmente mediante denuncia o queja ante la inspección de trabajo. Y la tercera es la reparación y rehabilitación de los daños a la salud de las personas, personas enfermas que tienen que volver al trabajo y que tienen que volver en condiciones adecuadas para ser rehabilitadas y se recuperadas. Bien. Sobre la primera, sobre el concepto y ámbito de los riesgos psicosociales, pues bueno, aquí para empezar sí que ha habido polémica durante muchos años y a lo mejor la seguirá viendo, pero lo que pasa es que ha habido ya una cierta clarificación en los últimos tiempos, porque se acaba de aprobar la ISO 45003, que es la expresión de un consenso internacional sobre este tema. El concepto primitivo es del año 84, de la OIT, que hablaba de lo que es el concepto de psicosocial, la interacción entre la persona y el trabajo. Entonces, todos los riesgos que surgen de esta interacción entre la persona y las condiciones de trabajo, pues es riesgo psicosocial. Lo que pasa es que luego ha habido una doble derivación, una que es, digamos, laboral, una evolución hacia un concepto laboral y otra hacia un concepto sanitario. La evolución hacia el concepto laboral está centrada en el trabajo, es decir, en el origen, en las condiciones de trabajo, lo que se llama factores psicosociales que pueden producir daños a los individuos. Esto es el resultado que puede ser tanto daños a la salud mental como accidentes de trabajo. Es decir, lo fundamental es el origen. El origen está en las condiciones de trabajo. Todo lo que no esté en el trabajo y tenga origen fuera del trabajo, pues no se considera riesgo psicosocial. De esto ya hablaremos luego cuando se trate del estrés no laboral. En todo caso, la agencia, aquí mismo en Bilbao, en el año 2002, se tomó el concepto de Cox, Tom Cox y Griffith, de que los definió como aspectos del diseño, organización y dirección del trabajo y de su entorno social que pueden causar daños psíquicos, sociales o físicos en la salud de los trabajadores. O sea, el acento está en el origen, en las condiciones de trabajo de estos riesgos. Este es el concepto que también se ha adoptado por la ISO 45003, recientemente aprobada. El otro concepto, bueno, este concepto, digamos, es el que rige en toda la Unión Europea y también en algunos países relevantes que han hecho legislación sobre este tema, como México, como luego veremos. La evolución hacia el concepto sanitario, pues bueno, esto es centrar más en la persona, en el individuo, centrarlo más en el resultado, en su salud mental y riesgos a la salud mental. Bueno, por los riesgos a la salud mental, el riesgo a sufrir un daño a la salud mental, riesgo a la salud psicológica de los trabajadores. El origen, entonces, sería multicausal. En este caso, no solamente sería el trabajo, también podrían ser otras circunstancias externas o ajenas al trabajo. Y este es el concepto que se ha acuñado en países como Canadá y Colombia, que curiosamente Colombia fue el primer país del mundo en hacer una legislación sobre este tema. En el año 2008 hizo un reglamento sobre riesgos psicosociales, pero que es un reglamento sanitario, de carácter sanitario y centrado en el individuo, y no solamente de lo que le ocurra en el trabajo, sino también de lo que ocurra fuera del trabajo. Bien, luego está el tema de cuáles son los factores psicosociales, cuáles son los factores a tener en cuenta, las condiciones de trabajo a tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos psicosociales. Pues aquí también hay un consenso entre el modelo prima F, que es el que está en el criterio técnico, en el que está en las guías del SLIC, que luego hablaré de ellas, de las que sale este criterio técnico, en las guías que salen del Comité Europeo de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, por lo tanto, expresión de un consenso europeo, y luego también hay un consenso internacional sobre este tema, pues es que los factores psicosociales son factores que pueden ser organizativos o factores que pueden ser sociales. Los factores organizativos, pues el contenido, características del trabajo, carga y ritmo de trabajo, tiempo de trabajo, participación y control, cultura de organización, y los factores sociales son las relaciones personales del trabajo, la organización, desarrollo profesional, interacción entre la vida personal y el trabajo, o conciliación en vida personal-trabajo. Bien, todo esto. La ISO 45003 también habla de esta definición y también establece distintos términos a estos, pero que tienen un significado bastante similar. Y lo que está en medio son los factores ambientales, en los cuales ya hay cierta polémica. Bueno, porque los factores ambientales, como las del diseño del trabajo, por ejemplo, el trabajar en espacios muy reducidos, o trabajar ante una iluminación insuficiente, una temperatura muy alta o muy baja, pues puede producir naturalmente estrés laboral. Esto sí que es algo reconocido. Lo que pasa es que este tipo de factores ambientales, muchos lo enmarcan dentro más de la ergonomía que de los riesgos psicosociales. Y las diferencias entre la ergonomía y los riesgos psicosociales también son difusas, porque no está bien claro, incluso para muchos ergónomos, pues los riesgos psicosociales son una parte de la ergonomía. Y, bueno, las fronteras entre ambas disciplinas son difusas. Y aquí, en principio, el técnico especialista es en las dos materias, en la ergonomía y psicosociología aplicada, como antes decía Iciar. Entonces, con lo cual, lo que no está en los métodos de riesgo psicosocial, las metodologías, y este factor no suele estar en las metodologías, ni en el FESICO, ni en el ISTAS 21, pues tiene el técnico, que es ergónomo y psicosociólogo al mismo tiempo, pues tiene que aplicarlo en otras materias, porque también es verdad, o cuando actúe en otras disciplinas, como la ergonomía, pues porque son factores que también pueden producir estrés laboral. Bien. El proceso de riesgos psicosociales, también hay consenso en que se produce este proceso, aunque no hay un consenso totalmente acabado sobre cómo se denominan las distintas fases. Se parte de la idea de que hay factores psicosociales, el más característico, por ejemplo, es la carga de trabajo, todos los puestos tienen carga de trabajo, con lo cual, entonces, ¿dónde están los factores psicosociales? Pues en todos los puestos de trabajo, todos están sujetos, por lo tanto, a la posibilidad de que se desarrollen riesgos psicosociales y todos deben estar sujetos a la evaluación. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay diferentes conceptos en lo que es factor de riesgo, es decir, que es la evolución del riesgo psicosocial, del factor psicosocial, a un factor de riesgo, por ejemplo, la carga de trabajo, de ser una carga de trabajo equilibrada, a ser una carga de trabajo desequilibrada, bien porque hay demasiado trabajo, demasiada carga de trabajo, o bien porque hay muy poca carga de trabajo. Se produce un desequilibrio y entonces se produce un factor de riesgo. Bueno, pues para algunos esto no es factor de riesgo, sino riesgo, sin más. Y lo que viene después, que para otros es riesgo, el estrés, la violencia, el acoso, para otros ya no es consecuencia. Esto es un debate académico, pero que todavía persiste, más que nada lo menciono porque todavía persiste y va a persistir a pesar de todas las cosas que, vamos, de este criterio técnico y de muchos que va a haber en todo el mundo, pues este debate existe. O sea, para unos el riesgo es lo que antecede al daño a la salud. El daño a la salud son los trastornos emocionales, cognitivos, fisiológicos, conductuales. Por ejemplo, ahí están entre los conductuales las adiciones o los trastornos ansiosos-depresivos o los problemas de cardiopatías, etcétera. Bueno, estos son los daños a la salud. Entonces, para algunos el riesgo es lo que antecede al daño a la salud y para otros el riesgo es lo que antecede, digamos, a la materialización del daño y el daño ya se produce cuando hay estrés-violencia. Bueno, es un debate que lo menciono porque puede persistir en el futuro, pero bueno, en todo caso es un debate más académico que real porque el proceso es siempre el mismo. El proceso guarda estas cuatro fases. La carga de trabajo puede ser peligrosa, con lo cual, entonces, estamos ante un riesgo o factor de riesgo y luego eso es lo que produce estrés. Del estrés puede derivar la violencia, de la violencia puede derivar el estrés. Bueno, a eso hay una interrelación siempre. Esto es lo que hace muy complejo todo el manejo de estos riesgos psicosociales. La etapa final que puede producirse o no producirse es potencial. Es el trastorno, los trastornos a la salud. Bien, la regulación de los riesgos psicosociales. También diré algunas cosas que no dice el criterio técnico. Bueno, en principio hay una regulación internacional en el convenio 190 de la OIT, pero que solamente sobre la cosa de violencia en el trabajo y solamente menciona los riesgos psicosociales, no los regula. Este convenio ha sido aprobado en el año 2019, todavía no ha sido ratificado por los países de la Unión Europea, porque están pendientes de una autorización que debe dar el Consejo Europeo. Está hecha la propuesta por parte de la Comisión, pero a lo mejor la pandemia ha hecho que esto se dilate, porque la propuesta está hecha a principios del 2020. Todavía no está hecha esa autorización, con lo cual no se puede ratificar. Solamente hay cuatro estados que lo han ratificado en el mundo, pero es próxima la ratificación, se supone, y se supone que también hay muchos países, España también lo ha manifestado, o el gobierno español lo ha manifestado, que están dispuestos a ratificar este convenio. Hay esa regulación de softlock que ya decía, es decir, normas técnicas no vinculantes, que es la ISO 45003, después de un proceso de discusión de casi dos años, pero que ha sido aprobado hace como un par de meses aproximadamente, y es la expresión también de un consenso internacional sobre este tema, por eso lo resalto. Y en el ámbito europeo, pues bueno, tenemos directivas sobre el acoso, pero solamente sobre una parte de acoso, que es el acoso discriminatorio, ya sea por razón de sexo, raza, religión, convicciones, etcétera. La Comisión Europea en el año 2017 optó por no hacer reglamentos, normas jurídicas sobre esto, es decir, directivas. Las directivas que se aprobaron desde entonces son solamente aquellas que se refieren a las sustancias peligrosas, pero en materia de trastornos musculoesqueléticos, la igualdad y diversidad aplicada a la prevención de riesgos laborales y a los riesgos psicosociales, se mantuvo la posición de que habría guías y orientaciones. Y entonces la propia comisión hizo una guía sobre estrés laboral para empresas en el año 2017 publicada en internet, pero cuyo contenido es muy elemental y luego encargó al ESLIC, al Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, un comité en el que yo participo desde el año más o menos 2010, que elaborase unas guías. Bueno, pues estas guías fueron aprobadas por el ESLIC en el año 2018 y entonces se aprobaron esas tres guías, la de igualdad y diversidad, riesgos psicosociales y trastornos musculoesqueléticos, que luego los estados han tenido que adaptar. Lo que se ha adaptado entonces, en nuestro caso, por el momento, es la guía de riesgos psicosociales. Es necesario entonces adaptar las otras dos guías y eso, pues supongo que se hará en el futuro. En la regulación de los estados, ¿qué han hecho los estados? Bueno, pues hay dos estados que han legislado que es Bélgica y Suecia en la Unión Europea con técnicas diferentes, los belgas han incidido más en los reglamentos y los suecos más en los riesgos psicosociales, cuáles son los factores psicosociales de riesgo y cuáles son los riesgos psicosociales en concreto que derivan de esos factores psicosociales. Destaco también la legislación de México del año 2018 porque, bueno, está escrita en castellano y, bueno, pues es una, curiosamente, los países de la América Latina, pues estos, ya he mencionado antes a Colombia, pues, bueno, son países que están, bueno, pues a la vanguardia en alguna de estas ocasiones en los riesgos psicosociales, algo que puede chocar, pero también que haya economías, digamos, que estén con un porcentaje muy alto de economía sumergida y tal, eso no significa que no haya riesgos psicosociales, el estrés puede ser la carga de trabajo o las horas que se trabajan en estos países, en México, en Colombia, son muy superiores a las que se trabajan en los estados de la Unión Europea, con lo cual, entonces, no quiere decir que no exista, todo lo contrario, pueden ser todavía superiores. La simple mención en la ley general, pues, es decir, en la ley equivalente a la ley de prevención de riesgos laborales, eso se ha hecho en algunos países, pero solamente mencionar los riesgos psicosociales sin adentrarse a definirlos, la simple mención de normas específicas sí se ha hecho, en la de objetos cortantes y punzantes y en la de norma del teletrabajo, ahora mismo recientemente aprobada, con forma de ley, y la regulación de algunos riesgos psicosociales, pues, el acoso discriminatorio, pues, sí, eso está en las directivas y está en nuestra ley que las ha expuesto. Las orientaciones de la inspección de trabajo son sobre acoso y violencia de año 2009, el riesgo de atraco, que es violencia externa, año 2011, la guía de actuaciones del 2012 con una campaña del SLIC, y esto ya es la actualización definitiva año 2021, el criterio técnico 104-2021. Por su parte, el instituto ha hecho algunas orientaciones, pero del año 2015, pero sí está pendiente que salgan unas nuevas orientaciones que completen, que sean actualizadas y acordes con el criterio técnico de la inspección, pues, en breve. Las acciones ante los riesgos psicosociales que define el criterio técnico son de tres tipos, y esto es una secuencia casi temporal, antes de que se produzca el riesgo, la prevención, pues, bueno, la gestión preventiva, la evaluación de riesgos, la planificación de las medidas preventivas resultantes de la evaluación, pero esto es antes de que se produzca una manifestación de riesgo. Cuando ya se ha producido una manifestación de riesgo, hay una situación de estrés, de violencia, de acoso, pues, entonces vamos a la protección, a la protección, o, bueno, o intervención, como se dirían las empresas, o incluso algunos lo llaman la gestión del caso. No nos vamos a ir a la evaluación de riesgo, sino vamos a tratar de solucionar el problema. La evaluación de riesgo sería, digamos, comparándolo en términos médicos con una especie de chequeo general, mientras que si tienes un problema concreto y tal, pues no es lógico que el médico te haga el chequeo general, es lógico que trate de paliar el problema que tienes. La protección de los daños a la salud sería la última, pues bueno, vamos a tratar de rehabilitar, recuperar a las personas que han sido dañadas y ese entra en juego pues el artículo 25 de la ley de prevención de riesgos, la compatibilidad con el puesto de trabajo, etcétera. Bien, yendo a la gestión de la prevención, ¿qué es lo que dice el criterio técnico? Pues bueno, habla de las premisas de la evaluación, de la implicación de la dirección de la empresa que es necesario, es que en esto hay que insistir mucho, más que nada porque el tema de la subcontratación a los servicios de prevención, pues bueno, ha creado a veces una cultura de decir, bueno, de esto no se encarga la empresa, esto la empresa lo subcontrata, no, esto no es un tema que la empresa deba subcontratar, la empresa puede, digamos, contratar asesores, pero quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que asumir las responsabilidades es la empresa. Todos los puestos tienen que ser evaluados, como ya he dicho antes, en todos hay factores psicosociales como la carga de trabajo y los técnicos deben estar suficientemente preparados en los mismos términos que las demás especialidades. Puede haber una estrategia de hacer la evaluación separada o de hacerla conjunta. Hacerla conjunta significa, sobre todo, en las pequeñas empresas es más adecuado que se haga conjunto todo, mientras que las grandes empresas, para evitar una dispersión demasiado grande, evitar que los problemas queden demasiado difuminados, pues es mejor hacerla separada, pero no solamente con los riesgos psicosociales, sino en general también. El tema de la identificación y evaluación ha dado lugar muchas discusiones durante la elaboración del criterio, más que nada porque había quienes decían primero se identifica, se elimina y luego se evalúa, lo que no se ha podido eliminar. lo que pasa es que la identificación en este caso es el producto también de una valoración, o sea, cuando una carga de trabajo se considera que es riesgo, bueno, pues cuando es muy elevada, bueno, pues el medio hecho de considerarla muy elevada supone que una valoración, una valoración, una evaluación, entonces, ya el primer paso es una evaluación y ya determinar luego la gravedad o la levedad de ese riesgo, pues bueno, pues es el segundo paso, pero es un segundo paso que puede quedar subsumido en el primero, una vez que lo evalúas puedes hacer perfectamente las dos cosas al mismo tiempo, con lo cual pues es un debate que es un poco estéril, también desde un punto de vista práctico, además que cuando se utilizan los métodos de las metodologías, pues se utiliza un cuestionario y pues surge la identificación y la valoración pues al mismo tiempo te lo facilita el propio sistema, el propio meta. Las técnicas de evaluación son también con tomas de datos objetivos, pues mirar el índice de siniestralidad, de absentismo, etcétera, y también observar el propio puesto de trabajo, pero también es necesario contar con la percepción de los trabajadores, porque es la única manera de tener una información completa. Esto es la otra diferencia con el sistema de otros riesgos, que simplemente se pueden ver y observar si se va a caer o no se va a caer, si existe riesgo de caída o no existe riesgo de caída, pues claro, pero aquí aunque si existe exposición a sustancias peligrosas o no existe, aquí es necesario contar con la percepción de los trabajadores porque es imposible, salvo que se esté conviviendo con ellos mucho tiempo, pero esto llevaría demasiado espacio temporal, ¿no?, llevar este tipo de evaluación, lo mejor es simplemente preguntarles a los trabajadores a través de cuestionarios, pues a través de los cuestionarios lo que se hace es ahorrar tiempo, fundamentalmente, sobre todo en las grandes empresas. En las pequeñas empresas esas son las técnicas que llamamos cuantitativas, perdón, las del cuestionario, cuantitativas porque es una encuesta en la que nos dice mira, hay una población importante, un porcentaje importante que ha identificado este factor de riesgo, la carga de trabajo es muy elevada. En cambio, las cualitativas son a través de entrevistas. ¿Con las entrevistas se obtiene más información? Pues sí, se obtiene más información, se obtiene no solamente lo que ha pasado sino también pues cuáles son las causas, se pueden indagar las causas, se puede obtener más información. Lo que pasa es que llevar a cabo solamente técnicas cualitativas pues es muy costoso, sobre todo si es una empresa pues de muchos trabajadores, con lo cual entonces lo mejor es utilizar las técnicas cuantitativas y luego en aquello que no quede suficientemente aclarado utilizar las cualitativas para aclararlo suficientemente. Bien, los métodos, pues siempre se ha hablado mucho de los métodos como si fuera lo más importante, pues hombre, los métodos más dependen del empeño que ponga el evaluador, en todo caso es una decisión que puede tomar el evaluador, no cabe admitir que se paralicen las evaluaciones a cuenta de que no hay un acuerdo sobre el método, se puede utilizar además más de una herramienta porque no todas las herramientas son completas, hay veces que esas herramientas como ya he dicho antes de los del FSI o el ISTAS21 que son los más utilizados, bueno, pues no contienen elementos para medir, por ejemplo, o evaluar la violencia externa o que se lleva a cabo cuando se lleva a cabo el trabajo solitario o el trabajo nocturno a turnos, bueno, pues entonces hay que tener en cuenta a lo mejor otras herramientas, hay que utilizar una batería de herramientas. Y luego también tenemos en cuenta que las pequeñas empresas y esto es una directriz también un consenso europeo el que hay que las pequeñas empresas pues utilizan métodos más simplificados, eso es lo que utiliza el OIR de la Agencia Europea o el Evaluate o el Prevención 10 del Instituto Nacional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo hasta empresas de 25 trabajadores. Hay polémica respecto al número de trabajadores, unos piensan que es hasta 10, otros piensan que es hasta 25, bueno, esto ya es otro tema en el que no se quiere meter el criterio técnico, nos remitimos a lo que dice de momento el método Evaluate que hasta 25, si esto luego se cambia el criterio pues será un cambio que se produzca a otro nivel y en otro contexto. En cuanto a la estructura de evaluación es otro tema importante porque hay unidades de análisis, bueno, no se puede hacer, por ejemplo, pues por poner un ejemplo de la casa donde estoy pues no se puede hacer una evaluación de riesgos para decir pues para todo el gobierno vasco sin hacer ninguna distinción entre clases, categorías, dentro de trabajo, eso no es admisible más que nada porque luego no se pueden localizar los riesgos, no se sabe dónde están los problemas, ¿no? Entonces hay que hacer unidades de análisis para poder localizar los problemas y esas unidades de análisis tienen que ser homogéneas, mejor que sean incluso pactadas con los representantes del personal de los trabajos. Bien, cabe reunir entonces diferentes centros de trabajo cuando sean pequeños, bueno, pues ocurre, por ejemplo, en las empresas de limpieza que limpian comunidades de vecinos y esto ponemos algún ejemplo en el propio criterio técnico. cabe hacer esa agrupación. Y la gran aportación que hace el SLIC pues es la... Sí. La gran aportación que hace es respecto a los grupos que se deben tomar en cuenta en la evaluación, grupos, por ejemplo, de edad, por razón de sexo, por trabajadores fijos y temporales para incorporar el tema de la igualdad o la perspectiva de igualdad, perspectiva de género, perspectiva de edad en las evaluaciones de riesgo. Esta es la gran aportación de Leslie, bueno, esto sirve para obtener información que en todas las técnicas, por ejemplo, el diagnóstico que se hace antes del plan de igualdad pues nunca se obtendría porque las técnicas de evaluación de riesgo son propias y siguen unos modelos teóricos muy definidos y muy propios de estas cartísticas y las técnicas de diagnóstico que anteceden al plan de igualdad pues no se siguen esas técnicas por lo cual entonces se está obteniendo una información que es valiosa y que de otro modo no se obtendría. Además, la igualdad es un valor pues transversal del ordenamiento jurídico un valor superior como dice la Constitución que está también en los tratados de la Unión Europea la igualdad se considera por lo tanto que se debe aplicar a todas las políticas que se hagan y no quedar circunscrita a la ley igual. El diseño de las medidas preventivas el diseño de las medidas preventivas sí hay que determinar las medidas y esta ahí viene la parte más digamos creativa porque determinar las medidas no están las medidas no están predeterminadas en ningún manual las medidas hay algunos manuales como este que consulta de consulta de la UIT de puntos de comprobación del estrés del año 2012 que fue producida al castellano en 2014 ese manual del año 2014 o 12 bien pues da una cierta idea de cuáles son las medidas que se tienen que aplicar o que se pueden aplicar en todo caso es muy conveniente que participen los trabajadores porque ellos conocen mejor las situaciones de riesgo y conocen también cuáles son las medidas es necesario determinarlas con precisión y claridad porque muchas veces encontramos que en las evaluaciones de riesgo se dicen estas medidas de manera difusa difuminada se dice que tiene cada vez más formación o más reuniones bueno pues hay que concretar siempre esas medidas y que se tiene que buscar la integración en la gestión ordinaria y esto también es importante más que nada porque la evaluación no es o sea los riesgos psicosociales no pueden quedar reducidos a una evaluación expost es decir algo que se hace una vez aplicada la medida por ejemplo vamos a aplicar el trabajo a distancia o el teletrabajo pues a continuación vamos a evaluarlo no hombre lo mejor es que antes de tomar esas decisiones pues se evalúen las consecuencias psicosociales que se pueden que pueden tener esas decisiones con lo cual entonces eso es la integración de la prevención en la gestión ordinaria que es un mandato que está en la propia ley de prevención de riesgos artículo 15.1 está en la directiva marco 89.391 y es uno de los grandes retos el gran reto es integrar la prevención y que las medidas pueden ser primarias secundarias o terciarias bueno esto ya las que inciden en la organización son las primarias para evaluar para bien para reducir el riesgo o bien para introducir más recursos las secundarias inciden sobre las personas para darles normalmente más formación y preparación para afrontar los riesgos y las terciarias son las que se refieren a la recuperación de las personas cuya salud haya sido dañada en coordinación de actividades empresariales pues no hay métodos de evaluación para los centros de trabajo para que abarquen más de una empresa en los centros de trabajo donde hay varias empresas cada empresa tiene que hacer su propia evaluación lo que pasa es que se tiene que coordinar y establecer mecanismos de coordinación eso es lo que queda abierto ¿cuáles son? pues porque está abierto en el real decreto 171 de 2004 que es el que regula este aspecto frente a la violencia externa en centros comerciales por ejemplo bueno pues que haya medidas de seguridad comunes a todas las empresas que estén en el mismo centro comercial esto es lo que se tiene que establecer mediante unas acciones de coordinación en cuanto a la planificación ejecución seguimiento revisión bueno pues corresponde a la empresa adoptar todas las medidas con el asesoramiento del servicio de prevención es decir el servicio de prevención insisto en esto tiene una función de asesoramiento pero no asume la responsabilidad las responsabilidades de la empresa la planificación se hace en términos ordinarios hay que verificar que las medidas son eficaces porque como las medidas no están predeterminadas en ninguna ley ni reglamento digamos que ha sido el producto de un acuerdo o de una decisión empresarial hay que verificar luego si esas medidas han sido efectivas no es lo mismo combatir el ruido que combatir los riesgos psicosociales y se produce la revisión pues cuando esas medidas no han dado resultado o cuando ha habido incidentes o cuando ha habido circunstancias que hayan cambiado por completo la organización de la empresa aquí esto suele preguntarse ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la revisión? bueno hay centros de trabajo en los que hay un continuo cambio bueno pues la ley no dice nada de cada cuánto tiempo se tiene que hacer la revisión por eso el criterio técnico no dice nada pero sí que se puede acordar o sea el criterio de hacer una repetición de la evaluación de riesgos psicosociales cada equis tiempo cada cuatro cada cinco cada seis años pues es una decisión que puede ser acordada también en el seno de cada empresa bueno la aplicación de los resultados de la evaluación en los planes y medidas de igualdad bueno pues esto es otro de los temas también que entra dentro del criterio del SLIP hay medidas que se pueden pueden contribuir la evaluación de riesgos psicosociales a definir cuáles son esas medidas dentro del plan de igualdad en concreto las que están en el artículo 48 de la ley de igualdad de la ley orgánica de igualdad efectiva pues aquí entra pues por ejemplo la promoción de condiciones de trabajo que eviten el aposo la elaboración y difusión de códigos bueno todo ese tipo de medidas digamos puede la evaluación de riesgos psicosociales puede contribuir a su definición y en el que se refiere al resto de las causas porque no solamente se mide a perspectiva de género sino también por ejemplo a perspectiva de edad u otras perspectivas bueno pues en esas no hay plan de diversidad porque el plan de diversidad es algo que es ahora mismo una recomendación de las instituciones europeas y instituciones estatales pero no es digamos una obligación legal en ningún sitio pero si existe el derecho a no ser discriminado por razón de edad por razón de convicciones religiosas o políticas esto existe con lo cual entonces sí que se tienen que tomar medidas y el criterio técnico simplemente dice pues que se adopten las medidas que sean oportunas en cuanto a las actuaciones que tiene que hacer la inspección pues bueno el origen pueden ser campañas denuncias o iniciativas de la propia inspección insisto en esto de la iniciativa porque aquí pues aquí están los conflictos en la gestión de horarios y jornada por ejemplo pues ahí o sea son cuestiones que se suscitan en las que no se provoca que el término de riesgo psicosocial bueno pues el riesgo psicosocial para las partes que están en el conflicto no existe pero puede ser el trasfondo de la cuestión entonces puede ser que la gestión de horarios haya riesgos psicosociales en la falta de ocupación efectiva en los accidentes laborales muchos de ellos que se deben a riesgos psicosociales cuando por ejemplo existe una mala distribución del trabajo de las tareas o que en las bajas laborales que se conozca que sean debidas a cuadros de ansiedad etcétera bueno pues aquí la empresa tiene un deber también de adoptar medidas preventivas o de investigar por lo menos cuando menos de investigar qué es lo que ha pasado y cuáles son las medidas que se tienen que adoptar en cuanto a la protección de los trabajadores que es el segundo aspecto pues bueno aquí puede haber denuncias por cuatro tipos de conductas la de acoso la situación de estrés laboral el estrés laboral motivado por temas de tiempo de trabajo y la situación de estrés no ligado al trabajo bueno pues en la primera en la conducta de acoso y violencia pues la hemos dejado ¿por qué? pues porque o sea no la hemos puesto no la hemos incluido en este criterio técnico porque está próxima la aprobación del convenio o la ratificación del convenio 190 de la IT y además que esta ratificación daría lugar a una ley una ley que lo implemente con lo cual entonces hemos decidido que mejor no incluirlo en este criterio técnico porque puede quedar obsoleto a cuenta de estas circunstancias y además no ha habido ningún avance significativo en la jurisprudencia más que alguna sentencia del Tribunal Constitucional que se cita expresamente en el criterio técnico las situaciones de estrés laboral sí están dentro y son las que se van a examinar y las de no estrés y las de la situación de estrés no ligado al trabajo también se examinan bien sobre el estrés laboral pues es el estrés como consecuencia de la exposición a riesgos psicosociales naturalmente en el trabajo no descartamos las situaciones de acoso que son distintas de estrés y que merecen otro tratamiento y la responsabilidad de la empresa es la de garantizar la seguridad y salud en el trabajo como dice la ley de prevención de riesgos laborales aquí a la hora de determinar la responsabilidad de la empresa se siguen las pautas del acuerdo europeo sobre estrés laboral el empresario se identifica un problema de estrés si llega a su conocimiento pues tiene que adoptar las medidas la determinación de esas medidas tiene que ser pues consultada con los representantes de los trabajadores consultada también con el servicio de prevención en su caso y deben estar centradas en la resolución del problema estas medidas tienen que ser aplicadas y todo el mundo debe respetar esa aplicación todos tienen el deber general de respetarla y luego se va a hacer un seguimiento sobre si esas medidas han sido efectivas o no porque si no han sido efectivas pues habrá que hacer otras entonces las peculiaridades de la responsabilidad de la empresa es que la empresa para empezar no puede ser responsable por la mera aparición de un problema de estrés laboral si no ha tenido conocimiento previo tampoco puede ser responsable por la inadecuación de las medidas si esas medidas resultan inadecuadas no resulta responsable si después de adoptar las medidas y ver que son inadecuadas no ha adoptado otras para paliarlas para paliar esa situación con lo cual la responsabilidad del empresario es por diligencia de vida es por la falta de diligencia de vida mejor dicho es decir por la misión del deber de adoptar medidas por el deber por no hacer seguimiento de su aplicación efectiva o por la misión de la aplicación de cualquier otra medida alternativa si estas no han dado resultado en el caso de estrés por tiempo de trabajo de desconexión digital pues bueno esto puede darse y es una de las cuestiones que ha suscitado una sentencia del tribunal europeo de justicia de la unión europea en cuanto que bueno pues son situaciones pues de de trabajo muy prolongado que están en régimen de teletrabajo por ejemplo o que se da también una vulneración de del derecho a la desconexión digital o sea hay una confusión de derechos laborales y preventivos que eso puede dar lugar a un concurso de infracciones como luego veremos las situaciones de estrés no laboral son las que se dan en las empresas con mucha frecuencia pues ante situaciones de conflicto pero que no tiene su origen en el centro de trabajo en el lugar de trabajo puede ocurrir que sean conflictos cuya de trabajar de cuya causa no no sea sea por ejemplo una relación sentimental o una relación de vecindad o de cualquier otro motivo en estos casos no estamos entonces ante riesgos psicosociales pero la empresa sí está obligada a tomar medidas que palíen esa situación o que remedien esa situación como ocurre por ejemplo en los casos de violencia de género pues bueno pues ahí en esos casos no es el origen no está en el lugar de trabajo pero la empresa sí está obligada a tomar ciertas medidas que palíen la situación por ejemplo a facilitarle a la trabajadora en este caso suele ser trabajadora pues la pues el horario que más le convenga o el centro de trabajo que más le aleje del peligro del riesgo al ser atacado pues esto sería más o menos lo mismo la distancia social otro tipo de medidas de cambio de turnos de trabajo de centro de trabajo que puedan garantizar esta es la cuestión garantizar los derechos de los trabajadores afectados en estos casos también o sea la empresa no se debe abstener de actuar pero no digamos no es un riesgo psicosocial porque no surge el problema en la organización del trabajo en las administraciones públicas hay un procedimiento especial de control que no es sancionador solamente de requerimiento y el papel de la inspección de trabajo es adoptar su papel naturalmente de control no la del servicio de prevención de las administraciones públicas y en esto a veces hay una cierta confusión al tratarse de funcionarios públicos en ningún caso puede afectar la acción inspectora a la actuación sancionadora disciplinaria en los casos de acoso no puede afectar porque eso es una contestad exclusiva de la propia administración empleadora pero no de la inspección de trabajo en absoluto y aquí en el criterio técnico se dan unas situaciones que sí que podría motivar un requerimiento por ejemplo la ausencia de gestión de riesgos laborales la ejecución incompleta de dicha gestión en cuanto a los riesgos psicosociales la pasividad y la falta de reacción de la administración ante las denuncias esa falta de licencia de vida de la que antes hablaba o la ausencia de investigación para detectar causas cuando se ha producido un daño a la salud la no aplicación de protocolos y quejas que ya están establecidos normalmente además por razón de género el artículo 62 de la ley orgánica de igualdad o la ausencia de medidas de seguimiento y control bien las situaciones que no daría lugar a la acción inspectora sería por los hechos que se refiere a una denuncia ya no requieren ninguna medida preventiva porque sucedieron hace mucho tiempo solo medidas de tipo disciplinario para las que la inspección no tiene potestad o que se refieran a la impugnación de resoluciones administrativas sobre las que solamente puede entender el orden judicial contencioso administrativo las actuaciones inspectoras aquí en este caso podrían ser las que derivan de la actuación inspectora propiamente dicha por eficiencias esto ocurre en los casos de estrés laboral burnout violencia de terceros solamente se aplica a la ley de prevención de riesgos laborales con lo cual las actuaciones inspectoras se circunscriben a la ley de prevención de riesgos a la falta de medidas normalmente de gestión de esos riesgos o a no intervenir ante situaciones concretas lo que pasa es que aquí está el criterio técnico habla de las normas de la ley de infracción y sanciones en el orden social que se podrían incumplir en estos casos que se refieren exclusivamente a la prevención de riesgos laborales cuestión distinta es el acoso laboral porque en el acoso laboral hay conductas que son pluriofensivas que vulneran la ley de prevención de riesgos pero vulneran también el estatuto de los trabajadores no hablo de la constitución porque la constitución también se vulneran varios derechos de la constitución y hay alguna sentencia como la 106 de 2011 aunque ante un caso de acoso sexual se decía bueno el acoso sexual vulnera el derecho a la integridad física a la integridad moral a la igualdad y vulnera también el derecho a la intimidad o sea se vulneran cuatro derechos fundamentales con una simple acción con una acción con una conducta entonces en la aplicación de las infracciones laborales por el principio de tipificación porque si ya está dispuesto por ejemplo con respecto al acoso sexual o al acoso discriminatorio artículo 813 813 bis de la ley de infracciones y sanciones en orden social están ya tipificadas como infracciones laborales muy graves lo lógico también es dar al acoso moral o psicológico el mismo tratamiento pero por el artículo 811 que habla de atentar contra la consideración debida de dignidad y el atentar contra la dignidad es lo que está en todas las definiciones sobre acoso que están en la legislación vigente del acoso discriminatorio en lo que está en la carta social europea artículo 26 cuando se define el derecho a la dignidad pues está hablando de las conductas de acoso pero hay una jerarquía dentro de las infracciones laborales una cosa es no garantizar el derecho a acoso es decir no actuar por ejemplo activando el protocolo cuando hay una obligación legal o convencional por convenio colectivo de aplicar el protocolo y otra cosa distinta es que se atente efectivamente contra el derecho a la dignidad es decir que haya habido acoso en ese caso hay entonces una graduación entre infracciones graves y muy graves y en lo que afecta a las situaciones de la jornada laboral pues bueno aquí el problema es que el tema de la jornada laboral que está en una directiva europea de seguridad y salud aquí se ha transpuesto a una ley laboral propiamente dicha el estatuto de los trabajadores no está en la ley de prevención de riesgos laborales entonces las infracciones que se tipifican en la ley de infracciones y sanciones en orden social son también laborales y el principio de tipicidad favorece que solamente se apliquen las infracciones laborales eso es lo que pasa en estos casos concretos y entonces pues se llega a esta conclusión bueno si la norma cambia si algún día el legislador decide que el tema del tiempo de trabajo es un tema de prevención de riesgos y debe estar en la ley de prevención como así ha dicho una sentencia de la que luego hablaré un poco más en profundidad esa de de marzo de este año sobre el caso de la radio televisión eslovena pues bueno pues entonces se podrá dar el paso de decir bueno pues entonces sean infracciones de prevención de riesgos laborales pero el principio de tipificación y la legislación actual favorece que sean solamente infracciones laborales y no de prevención de riesgos luego ya están las otras actuaciones de la inspección de asistencia técnica por supuesto de motivar a las empresas a los trabajadores a que opten las medidas oportunas y la orden de paralización que es por supuesto siempre excepcional también en este supuesto ante situaciones de riesgo grado inminente que se producen pues muy excepcionalmente en este y en todos los demás supuestos también en la protección de los daños a la salud pues bueno como ya he dicho antes los riesgos psicosociales pues no solamente son los trastornos de tipo psicológico es decir emocionales cognitivos fisiológicos conductuales también son accidentes de trabajo por sobrecarga de trabajo asunción de tareas para los que no se está capacitado por falta de apoyo ante situaciones de dificultad por problemas de comunicación de relación social es decir todo abarca todo el abanico los riesgos psicosociales pueden dar lugar tanto a accidentes como a enfermedades en todo caso las situaciones más típicas en este caso serían la investigación a los daños a la salud una vez que se ha producido el daño y si se tiene conocimiento de que ese daño a la salud cosa que no es en principio no tiene por qué tener ese conocimiento sino salvo que el propio interesado lo revele así porque son datos confidenciales pues entonces se tiene que pedir una investigación conforme al artículo 16 3 de la ley de prevención de riesgos bien la vigilancia de la salud de las personas afectadas está en el artículo 22 después de una baja prolongada es necesario hacer esa vigilancia de la salud debe comprender también así lo dice el criterio técnico la salud mental y luego las condiciones en las que se produce la vuelta al trabajo bueno pues aquí es donde está el retorno al trabajo y el único instrumento que tenemos para esas acciones de rehabilitación son las del artículo 25.1 de que el puesto sea compatible a las características personales y psicofísicas de la persona afectada por la enfermedad con lo cual o del daño a la salud pues hay que tomar las medidas adecuadas hay que tomar las medidas adecuadas y un plan de retorno al trabajo sobre esta materia pues a lo mejor pues cuando en la agencia europea se hablaba sobre todo del tema de la gestión de la edad se hablaba de que las personas más afectadas por este retorno son las personas de más edad y que habría que legislar sobre este tema bueno pues todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto pero es posible que se adopte en un futuro bien en cuanto a las actuaciones inspectoras pues aquí está el informe sobre determinación de contingencia laboral normalmente solicitado por el INSS sobre las causas de esa enfermedad y las causas son pues si existe esa relación ese nexo de causalidad o sea no significa que haya acoso o no haya acoso sino simplemente que hay una relación un nexo de causalidad entre el trabajo y la violencia que padece el trabajador eso o trabajadora naturalmente la investigación de accidentes de trabajo y la imposición de recargo de prestaciones pues también es otra posibilidad pero también tiene que existir una causa efecto una relación causa-efecto entre la infracción cometida y el daño que ha sufrido la persona trabajadora pues ahí también en ese caso esa infracción esa relación de causalidad puede ser debido a un acoso aunque sea una infracción laboral pues hay una sentencia del Tribunal Supremo que incorpora el texto del propio criterio técnico que dice aunque se trate de una infracción laboral claro pero es por el principio sobre todo de carácter pluriofensivo de las conductas de acoso son infraciones laborales pero también lo son de prevención de riesgos con lo cual se aplica a las infraciones laborales por el concurso por las reglas del concurso de infraciones administrativas pero no significa que eso no sean conductas de infracción a las normas de prevención de riesgos laborales con lo cual entonces el recargo de prestaciones en los casos de acoso pues también se aplica y yo luego ya pues voy a concluir que creo que me parece que me tengo que ajustar al tiempo por eso ir un poco rápido bueno vamos a ver en términos reales ¿cuál es la aplicación de los riesgos psicosociales? bueno pues en la práctica de las empresas aquí tenemos una encuesta que es la SNR que se hace en las empresas de más de 10 trabajadores esto es un data a tener en cuenta lo hace la agencia europea y en el caso de la media de la Unión Europea pues es del 33% de empresas que hacen la gestión del estrés porque es que se para estrés y violencia yo he cogido la del estrés que es lo que más se asimila digamos en términos estándares a la evaluación de riesgos psicosociales el 33% de las empresas europeas el 38% de las empresas españolas aunque hay que tener presente ese dato de que las empresas de menos de 10 trabajadores están excluidas en las acciones de promoción e inspección de los estados hay consenso europeo y lo hay desde hace mucho lo vimos en el SLIC en el año 2012 que hicimos la campaña ningún país se excluyó de esta campaña o se auto excluyó de esta campaña todos participaron porque todos pensaban a pesar de que no hubiera una directiva europea sobre riesgos psicosociales todos pensaban que estaba implícito en la directiva marco que habla de todos los riesgos ya las sentencias judiciales bueno el observatorio vasco al que pertenezco pues ha hecho un estudio sobre 1500 sentencias de tribunales superiores de justicia por lo cual entonces podemos duplicar el número hay 3000 sentencias y tenemos en cuenta las de los tribunales de distancia en tres años que se examinaron o sea hay muchas sentencias que hablan de riesgos psicosociales es una realidad judicial real o sea nadie ha entendido que los riesgos psicosociales no existan ni sea un invento no todo lo contrario se piensa que están siempre implícitos y bueno porque además hay menciones explícitas a ellos aunque sea de forma indirecta en la propia legislación pero ahí existe un consenso no solamente estatal sino también europeo sobre este tema la sentencia del tribunal de justicia es que es muy reciente y por eso es curiosa esta de 9 de marzo del 2021 asunto 34419 de radiotelevisión es novena bueno pues esta que dice pues dice esto que habida cuenta de la obligación de proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales y está hablando de un caso de unos trabajadores que se veían sometidos a una especie de guardias en la radiotelevisión es novena hay una jurisprudencia del tribunal de justicia que dice que cuando no puedes desarrollar tu vida privada estamos ante un tiempo que es de trabajo pero que cuando sí puedes desarrollar tu vida privada en esos tiempos de espera y está sometido pues a una llamada o a lo que sea para poderte presentar en el lugar de trabajo en tiempo adecuado pues entonces no estamos ante tiempo de trabajo pero dice que en este caso concreto estaban los trabajadores en una vivienda en un edificio cercano a la radiotelevisión es novena pero eran requeridos con tal frecuencia que entonces habría que considerar que todo ese tiempo sería tiempo de trabajo porque sería abusivo considerar que esos minutos que mediaban en los que no se requería su presencia pues no eran tiempo de trabajo en esos momentos en esos minutos que había entre medias no podían desarrollar su vida privada pero habla el tribunal de que de la obligación de proteger los riesgos psicosociales de hacer una evaluación de riesgos en este caso cosa que no viene de la directiva sobre tiempo de trabajo que no habla para nada de la evaluación de riesgos esa directiva a pesar de que es de seguridad y salud y que ha dado lugar a sentencias tan importantes como la del registro de horas trabajadas que tanta trascendencia ha tenido para nosotros pues resulta que pues dice que sí que tiene que haber evaluación ante las cuestiones de tiempo de trabajo evaluación de riesgos psicosocial y esto es un paso importante con lo cual entonces pues estos temas del tiempo de trabajo que solamente están previstos en el Estatuto de Estatuto de Estatuto de Estatuto de Estatuto de Estatuto pues también merecen la atención del tribunal y decir aquí tiene que hacerse también la evaluación de riesgos sobre el tiempo de trabajo y bueno los métodos que hay los que más se utilizan que los métodos no lo he dicho anteriormente pero lo digo ahora que son libres naturalmente siempre que estén validados científicamente validados etcétera tengan unas pruebas psicométricas que garanticen su validez científica pues bueno no solamente son el F-Sico o el Istas 21 pueden ser muchos más los métodos también tienen que tener en cuenta y tienen en cuenta de hecho el tiempo de trabajo y luego hablo para finalizar de la tendencia expansiva de los riesgos psicosociales ¿por qué esto es importante para el futuro? bueno pues hay actividades siempre la he sabido que son las relaciones interpersonales son las más importantes factores de riesgo bueno pues la actividad del comercio la actividad de la enseñanza de la hostelería son los riesgos más importantes luego son los riesgos prevalentes en el trabajo digital el trabajo que se hace en plataformas o también en el teletrabajo a pesar de que también encontramos muchos cuestionarios o cuestionarios de autoevaluación del teletrabajo que muchos creo que he visto por internet no se evalúan no se tienen en cuenta los riesgos psicosociales otros sí también es verdad tengo que decir el Instituto Nacional de Sueldo y Salud está trabajando en la elaboración de un cuestionario que tenga un mayor rango oficial sobre este tema pero sí esto en los riesgos psicosociales tiene mucha importancia en el trabajo digital más que nada porque influye mucho mucho en las relaciones interpersonales en el tecnoestrés en el manejo de los medios o sea son las posibilidades de sufrir estrés laboral pues se han incrementado notablemente y también hay muchas personas ha habido de todo naturalmente pero hay muchas personas que han incrementado muchísimo su forma laboral y su dependencia del tiempo que dependen del trabajo o el tiempo que están pendientes del trabajo y el impacto de la pandemia en la organización de relaciones sociales pues también ha sido importante pues porque las relaciones personales han distanciado eso de la distancia social las comunicaciones se organizan de modo muy distinto y esto pues también ha tenido su repercusión en los riesgos psicosociales y de hecho pues que comentábamos o yo he comentado muchas veces pues que que a lo mejor este criterio técnico que bueno pues que ha tardado tanto en salir que ha sido el producto de un trabajo de casi seis años y que bueno muchas veces estábamos pensando pero cómo no sale ya por qué no sale ya pues a lo mejor ha salido en el momento más oportuno porque ahora es cuando hay más demanda de la gestión de los riesgos psicosociales y todo es en parte en gran parte debido a esto a la expansión del trabajo digital y debido también a la pandemia bueno y con esto pues he acabado y muchas gracias Esquerricasco y nada Bien Decidme qué hago Bueno la mayoría la mayoría de las preguntas han entrado cuando ha estado hablando Manuel a ver la primera es cómo se tiene previsto implantar dentro de la violencia de la salud el riesgo psicosocial en todos los lugares de trabajo tal y como indican ¿Será obligatorio que dentro del examen de salud haya un apartado contemplando este riesgo para la evaluación y tiene que ser individual? Bueno Bueno la vigilancia de la salud mental no forma parte de la evaluación de riesgos psicosociales forma parte de porque la evaluación de riesgos psicosociales se refiere a las condiciones de trabajo de los factores psicosociales o sea lo que se evalúa es la organización del trabajo las relaciones interpersonales las condiciones ambientales del trabajo pero no la salud mental la salud mental va por la línea de la vigilancia de la salud que debe ser completa la vigilancia de la salud y debe ser la vigilancia de la salud física y mental pero no no forma parte de la evaluación de los riesgos psicosociales eso que quede claro vamos bien algo que añadir que matizar bien me incorporo bien bueno nada mucho nada que añadir a lo que nos ha dicho Manolo realmente la vigilancia de salud es la disciplina que lo que hace es elaborar protocolos dirigidos para los riesgos que no se han podido evitar es decir que si un puesto de trabajo lleva asociado determinados riesgos esos son los riesgos que yo tendré que valorar para hacer mis protocolos nada que ver con la evaluación la evaluación como bien dice mi compañero Manuel pues es pues bueno es evaluar las condiciones de trabajo es decir identificarlas verlas y medir los riesgos a los que están asociadas pero diferenciemos lo que es vigilancia de salud de la evaluación yo creo que es una cosa que deriva una de la otra pero no son los mismos los mismos gestiones la siguiente pregunta que ha entrado es como empresa se está obligado a realizar una evaluación de todas aquellas contratas que están de manera continua en nuestras instalaciones bueno la evaluación de las contratas ya he dicho antes que en la coordinación de actividades empresariales que la evaluación de riesgos es para empresas no hay sistemas de evaluación o no hay métodos de evaluación para evaluar más de una empresa que abarquen más de una empresa la evaluación de riesgos es por empresas pero lo que se tiene que tener en cuenta es la coordinación de actividades empresariales y las relaciones interrelaciones personales que existen entre el personal de la empresa principal en este caso y de las empresas subcontratistas entonces lo que hay que establecer es mecanismos de coordinación y esos mecanismos de coordinación pueden por ejemplo y la ley y el reglamento no detalla con precisión cuáles son estos mecanismos porque pueden decidirse tienen que decidirse en el seno de cada lugar de trabajo pueden ser mecanismos por ejemplo como realizar un protocolo un protocolo que atienda los conflictos y los problemas que se urjan entre el personal de distintas empresas pero bueno naturalmente también las empresas principales tienen una responsabilidad solidaria sobre aquellas infracciones que cometan las empresas subcontratistas con lo cual si tienen que vigilar que las empresas subcontratistas tengan hecha la evaluación de riesgo psicosocial la parte cuantitativa a partir de que porcentaje se da por válida la evaluación con respecto a un número determinado de trabajadores pues es que eso eso depende de cada método hay veces hay métodos que lo fijan y otros que no pero en esto hay opiniones variadas no existe y controvertidas no existe una opinión única es el técnico el que tiene que decidir en cada caso hasta qué punto esto es válido o no es válido valiéndose de su experiencia profesional y de su criterio profesional salvo que el método establezca unos parámetros en ese caso sí pero no todos los métodos establecen esos parámetros siguiendo con los métodos con qué metodología sería más adecuado realizar la evaluación de riesgos psicosociales en una empresa con un gerente que es autónomo y un único trabajador contratado pues hombre en ese caso lo mejor es que ninguno de los conocidos métodos cualitativos cuantitativos mejor dicho o metodologías cuantitativas hombre hay algunas que sí son adecuadas y son perfiles pero bueno lo que pasa es que la confidencialidad de la información en este caso pues es nula claro lo que salga es lo que ha dicho ese trabajador lo adecuado en estos casos es más la evaluación cualitativa es decir que el evaluador hable con el trabajador o trabajadora y afectada y que bueno pues que diga bueno pues que guardando la confidencialidad debida y tal pues que saque las debidas conclusiones sobre cuáles son los problemas que existen en esa empresa en cuanto a riesgos psicosociales pero es más adecuado una metodología cualitativa que cuantitativa cuando hay pocos trabajadores es decir es mejor hacer entrevistas grupos de discusión con empresas con pocos con poco personal con pocas con pocas personas trabajadoras una pregunta relacionada con la salud laboral en la pregunta se menciona la mutua la vigilancia de la salud no la hace la mutua no sé si ha mezclado aquí conceptos entonces ¿cómo se realiza la vigilancia de la salud mental? la mutua que corresponde a mi empresa no da ese servicio la tiene que pagar la persona trabajadora de su bolsillo y además fuera de la formada y el reconocimiento la revisión correspondiente se la tiene que hacer fuera de la formada laboral bueno en principio las mutuas no son servicios de prevención bueno y en esto sigue habiendo cierta confusión a pesar de todo el tiempo transcurrido los servicios de prevención son diferentes de las mutuas y no hacen la vigilancia de la salud ni hacen la labor preventiva tiene que ser un servicio de prevención acreditado el que la haga no la mutua si 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 me permites añado un poco a lo que dice efectivamente aparte de la confusión las mutuas son mutuas colaboradoras de la seguridad social que lo que hacen es pues participar en los accidentes y las enfermedades profesionales es decir no son servicios de prevención eso es una una premisa que vaya por delante segundo y esto unido un poco a la anterior pregunta quizá de la vigilancia de la salud la evaluación de riesgos lo que hace es medir aquellos riesgos que no se pueden evitar y como ha explicado Manolo al principio de esta jornada diferenciamos lo que son los factores psicosociales es decir la condición de trabajo del riesgo al que estoy asociado es decir si hay carga poca mucha o regular o si estoy eso me deriva en un estrés que hablábamos de la confusión entre factores de riesgos o no para hacer el reconocimiento o el examen de salud dirigido es decir el examen de salud va dirigido a aquellas personas que están en las empresas y cuyos riesgos están afectándolos es decir no es para ver si soy apto o no lo soy soy para saber si el trabajo me afecta a mi salud ¿qué quiero decir con todo esto? que si lo que trato de hacer con la evaluación psicosocial es prevenir por mucho que yo examine la salud mental de una persona si no elimino la condición de trabajo que me la está causando no tengo nada más que examinar es decir lo que tengo que hacer es prevenir el examen de salud no va a prevenir en ningún caso que la condición de trabajo no mejore esta es un poco la esencia y la integración que hablaba Manolo en la intervención Otra pregunta es en caso de detectarse un acoso laboral con sentencia judicial por medio ¿hay obligación por parte de la autoridad laboral competente a realizar una investigación en la empresa? ¿a realizar una investigación en la empresa? Bueno la investigación se hace por daños a la salud y entonces pues si bueno si ha habido daños a la salud si existe una obligación legal de hacer una una investigación de los hechos para prevenir o sea es lo que está en el artículo 16 3 de la ley de prevención de riesgos laborales esa investigación de los hechos cuando se producen daños a la salud si no se ha producido daños a la salud cosa que puede ocurrir perfectamente no es necesario no es imprescindible para que sea una situación de acoso que haya daños a la salud pues no existe una obligación legal de investigar existe la conveniencia nada más de investigar la situación para poner remedio prevención pero no existe una obligación propiamente dicha Bueno otra pregunta es relacionada con los daños a la salud que en estos momentos las enfermedades ligadas con los riesgos psicosociales pues en principio no están en la lista o es difícil encontrarlas en la lista de enfermedades profesionales pues nos preguntan que las bajas temporales por motivos por motivos psicosociales si llegarán a ser consideradas enfermedades profesionales Hombre pues vamos a ver pues de momento no si hay una recomendación son consideradas accidentes de trabajo porque no están en la lista es decir siempre que haya enfermedades con una relación de causalidad exclusiva eso es lo que dice textualmente la ley general de la seguridad social con el trabajo pues entonces cuando existe esa relación de causalidad exclusiva entre la enfermedad y el trabajo se considera accidente de trabajo no se considera enfermedad profesional la razón la razón es que bueno la lista de enfermedades profesionales considera que ante ciertas circunstancias existe una presunción jurídica legal de que bueno cuando hay una exposición o por ejemplo alamiento y se tiene determinada enfermedad pues entonces existe una presunción legal de que es debida al trabajo la causa es el trabajo y se considera enfermedad profesional en estos casos pues establecer la causalidad del trabajo por ley pues es complicado de todas maneras si es posible que bueno hay una una recomendación de la OIT sobre enfermedades profesionales que que habla de esta posibilidad que es una recomendación es una recomendación creo que es creo recordar la 194 si Gloria no falla y en esto puede fallar porque ya hace mucho que no la veo esta esta recomendación pero existe esta recomendación con lo cual hay países que si la han adoptado que son países curiosamente pues vuelve otra vez de América Latina a ser la vanguardia en estos casos pero pero aquí en Europa pues no la ha adoptado nadie una previsión de este estilo con lo cual sigue teniendo la calificación legal de accidente de trabajo y no de enfermedad profesional una siguiente pregunta dice un trabajador sufre un daño en su salud mental como puede que puede como puede ser depresión estrés etc podría el trabajador acudir a su servicio de prevención en el área de vigilancia de la salud para que el médico correspondiente valore su apto médico lo califique como persona especialmente sensible y proponga una adaptación o cambio de gusto de trabajo ¿qué pasaría si el servicio de prevención se niega a hacerlo? pero si puede ir si puede ir a que el médico valore su apto si lo puede calificar como especialmente sensible y proponga medidas y qué pasaría si no lo hace si no quiere hacer nada bueno vamos a ver hay muchas preguntas en una frase voy a intentar explicar primero el servicio de prevención la parte de vigilancia de salud debe evaluar todos los daños causados a la salud de las personas trabajadoras si una persona consulta o pide consulta por un daño que está relacionado con el trabajo le tiene que atender le tiene que atender evidentemente de manera preventiva insistimos en la diferencia del servicio de prevención y la mutua vaya por delante segundo el examen de salud no siempre va dirigido a una aptitud como decía hace unos minutillos el examen de salud lo que pretende es evaluar lo que el trabajo produce en la persona no si yo estoy bien para ir a trabajar no si soy pues eso rubia y con ojos azules es decir un apto no siempre hay que sacar un apto salvo que los exámenes de salud sean considerados obligatorios es decir pretenden sacar medidas preventivas pues para que ver si realmente hay algo que mejorar y que no me acepte a mí y en tercer lugar se me ha ido lo que quería decir con la pregunta especialmente sensible preguntaba así hay que diferenciar lo que quiere decir especialmente sensible no todas las personas que tienen un daño para la salud o una patología son consideradas personal especialmente sensible la personal especialmente sensible es sensible para un puesto de trabajo determinado por unos riesgos determinados es decir si yo soy alergia alérgica a la harina soy especialmente sensible para un puesto en el que se manipule harina vale nada más lo demás quiere decir que tengo otras patologías que deben de ser valoradas y tenidas en cuenta pero no tiene que ver el listado de personal especialmente sensible con que uno tenga o no una patología derivada del puesto de trabajo vale como se recoge en el criterio técnico que acaba de presentar sobre riesgos psicosociales la actuación de la inspección de trabajo y seguridad social cuando quien incumple es la propia administración se articulan nuevos mecanismos de control bueno el mecanismo de control ahora mismo existente es la emisión de un requerimiento y con un plazo y dotado de un plazo y que hay unos procedimientos establecidos legalmente bueno tanto para la administración general del estado el real decreto creo recordar 707-2002 como también a nivel de la comunidad autónoma vasca pues hay también otro procedimiento bastante similar son procedimientos que no son sancionadores es decir el requerimiento puede dar lugar pues a una impugnación por parte del sujeto que lo recibe y a una resolución por parte de la administración pública de la propia administración pública que ha sido requerida entonces eso es lo que ahora mismo ha establecido no existe ningún otro mecanismo de tipo sancionador o de tipo coercitivo para obligar a las administraciones públicas a ejecutar los actos y esto es así desde el principio desde la creación es decir desde la aprobación de la ley de progresión de riesgos laborales no ha habido ninguna modificación en esto este es un caso relacionado con una pregunta relacionada con los periodos de lactancia en el caso de una trabajadora que continúa con la lactancia una vez que se reincorpora su puesto de trabajo y no se le facilita el tiempo necesario para realizar las extracciones se considera riesgo psicosocial se podría incorporar como riesgo o aumento de la evaluación de riesgos para su puesto de trabajo en principio no parece que sea exactamente un riesgo psicosocial más bien algo que deriva de su condición personal y maternidad más bien no lo trataríamos como riesgo psicosocial entiendo más bien deriva de una situación muy concreta y muy particular y una situación de vulnerabilidad recogida además en la ley el artículo 26 creo que es pero no es en principio no se consideraría riesgo laboral psicosocial no interviene ni la organización ni las relaciones interpersonales ni las condiciones ambientales es decir es un problema que afecta exclusivamente a la persona volviendo a los métodos en este caso se refiere cuál sería el método más adecuado para evaluar los riesgos psicosociales en un centro de menores bueno hombre sobre los métodos es un tema en el que hay mucha polémica hay alguno decía alguno que conozco yo pues en concreto bueno Salvador Moncada que es uno de los que hizo el método listas 21 y que de comisiones obreras pues decía de listas perdón de listas de comisiones obreras decía que en este país es el que más en España vamos es el país que tiene más métodos que ningún otro país del mundo realmente la proliferación de métodos ha sido tremenda que más valdría a lo mejor tener menos métodos y que más actualizados más es decir pues que hubiera un rodaje continuo y una revisión continua de esos métodos porque muchos han quedado atrasados o que bueno que hay fallos y defectos que se ven desde hace mucho entonces y aún así pues persisten no cambia no cambia el cuestionario si cambia el software o cambia tal cambian las versiones pero no cambia lo que es el cuestionario y hay pues defectos que bueno que son claros palpables conocidos públicamente bueno pues sí pero aún así continúan estando no hay un adecuado seguimiento de los métodos por lo menos los que más se utiliza ¿no? entonces de todas formas ¿cuál es el método mejor? pues nadie también y hay algún estudio pues de algún profesor de la Universidad de Barcelona de Joan Guardia que dice pues habla de los métodos y no se inclina por ninguno en especial o sea hay algunos que son mejores en unas cosas otros mejores en otras otros peores en estas circunstancias otros peores en aquello o sea hace una valoración pues muy neutral y que en la que no existe ningún método que sea el mejor ¿eh? y de esto hemos hablado muchas veces pues con muchas personas sobre o he hablado yo vamos que no en realidad la calidad de la evaluación no depende tanto del método sino de la persona del evaluador del empeño que tenga porque muchas veces el evaluador puede utilizar no solamente un método puede utilizar varios puede utilizar varios métodos una batería que llaman ¿no? ¿por qué? porque no hay ningún método que sea completo y que abarque todos los riesgos psicosociales todos los factores psicosociales de la empresa ya he dicho antes que ahí pueden ocurrir circunstancias como esa de de la violencia física externa bueno pues no todos los puestos tienen violencia física externa en los métodos F5 y STAS21 no está la violencia física externa y son los métodos más utilizados bueno pero puede valerse el evaluador o evaluadora de otros métodos para evaluar esos riesgos ¿eh? entonces depende más por lo tanto de la persona que haga la evaluación que el método en sí la calidad de la evaluación y esta es la conclusión a la que muchos hemos llegado no hay que centrarse tanto además es más es más necesario centrarse en las medidas que derivan de la evaluación es decir en las realizaciones efectivas que derivan de esa evaluación más que en el método en sí porque el método no es más que un diagnóstico bueno claro que el diagnóstico cuanto más completo sea mejor pero hay muchas veces que se hace la evaluación y luego no se hace nada con lo cual entonces todo eso no ha servido para nada es mejor que haya realizaciones concretas más que fijarse tanto en los métodos y en los diagnósticos que son importantes pero no son lo único ni mucho menos esta pregunta está relacionada con la igualdad considera que la igualdad de género queda suficientemente recogida y protegida en el plan de igualdad como cree que está a razones generales en las empresas el tema de la conciliación familiar y laboral considera que puede suponer un riesgo psicosocial hombre vamos a ver el plan de igualdad no venía aquí a hablar y es un tema distinto por completo hombre si tiene una cierta interrelación que he dicho antes o sea que hay información que se obtiene no a través del diagnóstico previo al plan de igualdad sino a través de la evaluación psicosocial siempre que se apliquen esas directrices desde el SLIC en las unidades de análisis pues que sea una unidad de análisis por sexos o por grupos de edad o sea que se analice la igualdad entonces pues eso significa que la evaluación psicosocial puede dar un valor añadido al plan de igualdad o sea pueden sacarse cosas puede obtenerse una información que de otro modo no se obtendría eso sí que es importante ¿no? ahora bueno ya meternos en el tema del si el plan de igualdad está bien o está mal o vamos o si es suficiente o insuficiente bueno es otra materia es otra materia por completo distinta no es bueno no es por completo distinta pero sí distinta sí tiene una interrelación con las evaluaciones psicosociales pero no no es lo mismo no estamos hablando de lo mismo no tiene relación no tiene digamos más que esa relación que he dicho son dos preguntas que vienen juntas poco ligadas con el comportamiento de un superior en el organigrama de la empresa uno dice la primera pregunta dice normalmente cuando un superior te quiere presionar que se cuida muy mucho de no hacerlo en público por tanto que se puede hacer para evidenciar esa circunstancia y luego pues otra es si se podría considerar acoso psíquico comentarios de un superior tales como ya estamos mayores por qué no te jubilas teniendo en cuenta que cada trabajador tiene derecho a llegar a la edad de jubilación que le permite la legislación bueno hombre eso más que acoso se llama lo que se llama conductas inapropiadas que no son sería acoso si se hace pues de manera sistemática prolongada en el tiempo etcétera esas son o sea puede llegar a ser acoso si se da una serie una serie de circunstancias o sea la repetición de conductas inapropiadas puede llegar a ser acoso pero en sí misma una conducta de ese estilo pues eso es inapropiada pues no no se debe considerar una conducta correcta pero tampoco se debe considerar acoso porque el acoso exige pues una mayor intensidad tanto en el contenido de esas conductas como en el tiempo en la prolongación en el tiempo la primera parte era si te acosa no digamos ah sí que sí hombre bueno pues es que eso es un problema de prueba un problema de prueba que es claro eso es muy difícil claro cuando la persona sabe y sobre todo en el acoso sexual esto es lo que más se suele dar sabe que está haciendo una conducta que no no está permitida no está que es ilegal o que es contraria a la ley al ordenamiento jurídico pues trata de ocultarla trata de que nadie europea entonces de ahí que pues muchas veces pues que se dé más importancia al testimonio de la persona víctima pues esto ocurrirá en el acoso sexual todavía no se ha llegado a esa a esta a esta a esta doctrina judicial de dar un valor al testimonio de la víctima cuando cuando ocurren estas circunstancias en el acoso moral o psicológico pues no ha llegado todavía a esa doctrina no la tenemos solamente la tenemos en el acoso sexual pero claro el problema de demostrarlo pues bueno pues es un problema que persiste en todos los en todos los tipos de acoso en general y a veces sí a veces no es verdad que el acoso sexual se da más porque sabe el autor de esa conducta autor o autora dice sabe que que está haciendo una conducta no permitida mientras que en el acoso psicológico pues se actúa con mayor inconsciencia y con incluso con la idea de que se está haciendo algo que es correcto y que le corresponde y que tiene potestad para ello con lo cual entonces es más fácil obtener esas pruebas y en otras ocasiones más difícil pero claro esto es un un problema casuístico hay que ver caso por caso qué es lo que está ocurriendo y recurrir a la prueba muchas veces de presunciones es decir a una prueba indiciaria es decir bueno mira todo lo que dice esta persona la víctima en concreto pues se ratifica o se corrobora por estos hechos que van en la misma dirección en el mismo sentido pero esto ya es un problema de prueba ante en un procedimiento normalmente judicial o bien ante la inspección de trabajo naturalmente esta es una pregunta en relación a lo contrario a algo que le llaman de aburrimiento en el trabajo que si eso también se considera un riesgo psicosocial y si no es y se debería evaluar o no si existe alguna asistencia al respecto y cómo se debiera de aburrir a cual dices al burnout no lo contrario el burnout es que estás a tope quemado ah el burnout el burnout el burnout el aburrimiento en el trabajo el aburrimiento el no hacer bueno el burnout si eso de momento pues no he visto ninguna sentencia o que yo recuerde en estos momentos que se pronuncia sobre esto esto está en los en los papeles científicos pero no he visto ninguna sentencia que se pronuncie respecto a un caso de burnout solamente el burnout si el burnout si que tiene incluso ya está considerado como una dolencia patología por la por la oms entonces pero el burnout todavía no se ha llegado a eso está en una fase digamos muy incipiente no no conozco ningún acto jurídico ni ninguna sentencia que hable sobre eso ni tampoco criterio técnico ni otra técnica de prevención ni nada por el respecto esta pregunta es ligada al acoso y la violencia en el caso de tener un jefe con conductas despóticas que el criterio excluye del acoso entiendo que podría ser considerado violencia laboral de baja intensidad que se podría hacer desde la inspección o que puede hacer la inspección porque la pregunta está bueno a ver las conductas despóticas aunque no sean acosos y pueden ser consideradas pues a riesgo psicosocial lo que caracteriza las conductas despóticas es que no van dirigidas contra un individuo en concreto si fueran dirigidas contra un individuo en concreto la cosa cambiaría sí que podría ser considerada la cosa en concreto me estoy acordando ahora mismo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que se hablaba de una gobernanta de un hotel que llamaba medio cerebro a todas sus subordinadas y esto era lo más normal y habitual entonces también parece que esto es lo que tuvo en cuenta el Tribunal de Distancia de un juzgado de lo social para decir que bueno pues no era conducta de acoso lo que pasa es que sí afectó en concreto a una determinada trabajadora a la que se lo quería a la que se lo decía y repetía con más frecuencia e incluso le causó un daño a la salud hasta el punto de ser directamente llevada al centro hospitalario al centro de salud directamente desde el hotel en la que se estaba trabajando entonces claro el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decía bueno pues esta esta es una conducta objetivamente ofensiva aunque esa persona digamos que lo utilice con todo el mundo y es una conducta despótica etcétera tal se ha de considerar una conducta ofensiva objetivamente y por lo tanto si es digna de reproche en este caso la empresa la había despedido pues si es digna de una sanción disciplinaria pues entonces esto es claro lo que pasa es que hay muchas sentencias y en esto hay un vaivén de la jurisprudencia que dicen que si no hay una clara intencionalidad y voluntad de destruir a la persona y tal y si esa es la conducta general de esa persona hacia todas las demás pues entonces no existe acoso propiamente bueno pero esto ya es una cuestión de opiniones en esto y yo discrepo con la opinión con esta segunda opinión participo más bien de la opinión del tribunal hay que juzgar objetivamente la conducta de las personas y es una conducta pues en concreto despótica pero que va dirigida sí de forma general a todos los sujetos pero que afecta a determinados sujetos y que se puede demostrar esa relación en concreto con determinados sujetos es una conducta que yo creo que debe calificarse como acoso pero en esto hay opiniones y como bueno el tema de la conducta de acoso y de la definición de acoso pues queda pendiente de esa ratificación del convenio que traerá como consecuencia el convenio 190 de la OIT una de las consecuencias de esa ratificación será que tenga que haber una ley estatal que defina lo que es el acoso porque ahora mismo no hay una definición legal de acoso moral o psicológico solamente existe una definición jurisprudencial pero no hay jurisprudencia del tribunal supremo con lo cual entonces hay una definición jurisprudencial por cada tribunal superior de justicia que no es propiamente jurisprudencia la jurisprudencia es solamente propiamente dicho vamos en un sentido estricto las sentencias dos sentencias del tribunal supremo pues no hay de momento no hay dos sentencias del tribunal supremo de vista del sistema asistencial o sea que de hecho entiendo que ante un trabajado ante un trabajado que refiere que el origen de su patología está en un riesgo psicosocial problemas con compañeros jefes expresarios o recarga laboral excesiva la primera recomendación tendría que ser contactar con o denunciar ante la inspección de trabajo bueno hombre en general la primera reacción nunca debe ser denunciar ante la inspección de trabajo la primera reacción que deben tener todas las personas trabajadoras afectadas por este tipo de problemas y en general por cualquier tipo de problemas no solamente este cualquier problema laboral lo primero hay que intentar solucionarlo en el mismo centro de trabajo en el mismo lugar de trabajo acudiendo a todos los resortes que hay representantes legales de los trabajadores y trabajadoras es decir acudiendo a los propios resortes de control que existen y mecanismos de control que deben existir en todas las empresas entonces eso es lo primero que se tiene que hacer si esos mecanismos no funcionan si son insuficientes entonces sí hay que acudir a la especie de trabajo pero es una instancia que no debe ser la primera a la que se acuda sino pues naturalmente en segundo lugar tiene que haber digamos un poder de autogobierno y autocontrol dentro de las empresas en el que participen los representantes del personal queda más preguntas vamos que eso es la razón de ser de los protocolos precisamente es esta el que haya unos mecanismos de control de autocontrol dentro de las empresas sin necesidad de acudir a los tribunales y a la inspección de trabajo bien una pregunta está relacionada un poco con lo que se ha comentado durante la exposición también el tema de la pandemia y dice así creo que siempre nos olvidamos de los riesgos psicosociales del colectivo el nuestro de personal sanitario biotécnicos de prevención de riesgos laborales y más actualmente donde con la pandemia se nos lleva recibiendo disponibilidad horaria importante para dar servicio a las necesidades además de mantener el trabajo del día a día ¿quién debería realizar esta evaluación cuando tenemos asumida esta especialidad? Muchísimas gracias Bueno, vamos a ver tampoco podemos solucionar caso por caso en cada circunstancia pues a ver qué verlo lo que la gestión de los riesgos psicosociales lo que hace es crear digamos unos procedimientos para gestionar los problemas y para tratar de solucionarlos ¿cuáles son las medidas concretas que se aplica a cada caso? pues bueno pues eso habrá que analizar caso por caso y pues los principios que dice el acuerdo europeo sobre el estrés laboral pues que son los que he dispuesto aquí pues el empresario la empresa bueno la empresa la empresa tiene que adoptar las medidas que crean necesarias oportunas pues una vez analizados los hechos con la ayuda del servicio de prevención y las personas técnicas que tenga a su cargo y también con la participación de los representantes del personal de los trabajadores y trabajadoras entonces ahí es donde pues bueno pues se tienen que adoptar las medidas adoptarlas con la diligencia de vida las medidas que se crean oportunas y luego pues ver cuál es su eficacia porque si no son eficaces pues habrá que adoptar otras esto es más o menos el principio de diligencia de vida que es puesto en cuanto al tratamiento de las situaciones de estrés laboral Sí, 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 sí Sí, sí, sí Un segundito con esta por aportar algún dato más en esta pregunta yo creo que también es muy importante diferenciar la sobrecarga de trabajo que puede llevar y conducir a un estrés laboral o una ansiedad en situaciones de emergencia o sea en situaciones y crisis de emergencia como ha sido esta pandemia la que hace referencia a la pregunta ningún método de evaluación ni corréjeme si me equivoco Manolo evaluará en una situación de emergencia quiere decir que esto es muy diferente las evaluaciones se hacen con el fin de prevenir en situaciones normales en situación de emergencia pues desgraciadamente nos vemos sometidos a mayor estrés cosa que yo creo que no procede en la evaluación de riesgos Última pregunta es ¿empresas que prestan servicios compuestos del mismo tipo en diferentes centros de clientes han de realizar la evaluación de riesgos psicosociales del personal de cada centro o es válida una evaluación extrapolable a estos puestos? No yo entiendo que eso de las evaluaciones extrapolables no es admisible más que nada porque eso es lo que se hace es un estudio casi estadístico pero no es un estudio real muchas veces las situaciones de un centro a otro varían y las condiciones pues de dependencia de las personas que son responsables en un sitio y en otro son distintas con lo cual entonces estamos haciendo una extrapolación indebida y eso es lo que se ha hecho en algunas ocasiones de decir mira voy a medir al 5% de mis trabajadores y esos resultados los extrapoló al 95% restante esto no es admisible más que nada porque no es lo mismo no es lo mismo una cosa que otra o sea los puestos de trabajo tienen que ser todos evaluados y hacer ese tipo de muestreos pues hombre se puede hacer cuando por ejemplo pues haya muchas dificultades en un centro de trabajo para conseguir a todos los trabajadores hay se trabaja por ejemplo pues hay una rotación continua de trabajadores en algunos centros de trabajo bueno pues se puede hacer si en esos casos sí que puede excepcionalmente sí que se puede hacer ese tipo de extrapolación pero lo que no se puede hacer es decir que he cumplido con la base de riesgos en una empresa de 5.000 trabajadores como ya he visto en algún caso haciendo pues una evaluación en un centro de trabajo en un pequeño centro de trabajo de 100 trabajadores y aplico lo que sale en ese centro a los 2.500 restantes eso no es hacer la evaluación de riesgos psicosociales porque las condiciones son distintas y varían de un centro a otro o sea hay que contemplar que los muestreos se hacen ante situaciones excepcionales y que no se puede conseguir por ejemplo evaluar a todos porque hay un un régimen de rotación de trabajadores enorme grandísimo y que no es posible asumirlo ni ni gestionarlo bueno pues eso ocurre en algunas ocasiones pero desde luego ese tipo de extrapolaciones no creo que sea en absoluto pertinente hay más preguntas pero me han dicho que ya nos hemos quedado sin tiempo igual si os parece las recogemos por email por no tener a nuestro ponente aquí sometido a si os parece al tercer grado efectivamente yo si me permitís voy a voy a hacer una pequeña reflexión sobre sobre todo esto que hemos hablado bueno primero de todo agradecer a todos los que estáis conectados y a todas las que estáis conectadas que esto pues oye ha tenido muchísimo tirón al ponente por supuesto Manolo muchas gracias y yo sí quería hacer una diferencia yo he aprendido varias cosas importantes bueno muchas pero destacaría varias primero de todo que es diferente la prevención que es a lo que nos hemos dedicado y esta vía de la inspección de trabajo ahí va dirigida a la prevención de los riesgos psicosociales para que no dañen la salud a las personas trabajadoras es muy diferente los conflictos personales o laborales que haya que yo creo que no no se tratan más conflictos entre personas entre que tienen que ver con las relaciones laborales el diálogo social y los convenios colectivos que vaya por delante es muy diferente a esta prevención de riesgos laborales que yo creo que estos nos llevan al acoso pues eso a la violencia no es lo que se pretende por eso está extraído entiendo de esta guía precisamente esto porque realmente lo que tratas es de disminuir esa carga de ver si hay poca si hay mucha si los horarios son los ajustados eso es la prevención de riesgos psicosociales sin querer decir con esto que lo demás no sea importante simplemente hablo de diálogo social de convenios y de relaciones laborales eso por delante y luego yo si destacaría algo que siempre en los preventivos nos hemos preguntado cuando hablamos de los métodos de evaluación de riesgos siempre faltaba la identificación de riesgos psicosociales que yo creo que aquí nos has aclarado que la identificación de riesgos psicosociales no tiene mucho sentido sino evaluar directamente cómo identifico el riesgo si no es otro que verlo y evaluarlo si es poco o es mucho a mí eso desde luego me ha valido como mucho el saber que no existen métodos de identificación y que no tienen sentido más allá de la evaluación en sí misma desde luego los puntos que recoge son los de participación por supuesto con las personas afectadas los de igualdad y diversidad que vamos yo creo que está claro que no solo es la igualdad es decir el sexo la edad los trabajadores fijos o temporales la etnia los turnos los horarios las personas que tienen cierta discapacidad para algún puesto de trabajo y las medidas preventivas en las que nos has hablado sobre todo sobre todo de la integración participación integración y por supuesto valoración y verificación yo sin más agradeceros a todos no sé si alguno quiere aportar algo pues agradeceros a todos los que estáis aquí los que estáis conectados y por supuesto a nuestro ponente muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente